...la gran coalición, aunque no descarta otras fórmulas, entre las que estaría tratar de ser investido con el apoyo de otros partidos como Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. La suma del PP con estas tres formaciones estaría aún a un escaño de la mayoría absoluta, por lo que Rajoy necesitaría de alguna abstención para ser elegido presidente, o del apoyo, por ejemplo, del diputado de Nuevas Canarias, Pedro Quevedo, que concurrió en lista conjunta con el PSOE. Rajoy, ya abierto la ronda de contactos, lo hizo con el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife y presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, con el que mantuvo ayer una conversación telefónica y el próximo martes mantendrá un encuentro con representantes de la formación canaria. La diputada electa de esta formación, Ana Oramas, ha confirmado que ambos hablaron por teléfono durante un minuto, aunque el lunes Rajoy dijo que su intención era hablar primero con el líder socialista, finalmente ha iniciado los contactos con esta primera conversación con Clavijo. La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso ya subrayó el miércoles que se necesita un nuevo gobierno, pero su pronóstico es que no habrá acuerdo para formar ejecutivo hasta octubre y que no estará encabezado por Mariano Rajoy, porque a su entender va a producirse una sustitución de líderes tanto en el Partido Popular como en el socialista. Ana Oramas, que no ha concretado quién de Coalición Canaria acudirá a la reunión con Rajoy, ha explicado que su partido acudirá a este encuentro con disposición al diálogo, porque considera necesario que se forme un gobierno cuanto antes y cree que sería inadmisible que hubiese terceras elecciones. En cualquier caso, la diputada de Coalición Canaria advierte de que su partido no tiene intención de firmar con Rajoy un contrato de adhesión y pedirá al líder del PP un cambio en sus políticas, sobre todo en las de materia social y las relacionadas con los derechos de los ciudadanos. Además, le reclamarán políticas de Estado para Canarias, que según ha dicho, han sido eliminadas en los cuatro años de gobierno de Rajoy. El Vicesecretario General de Organización y Electoral del Partido Popular, Fernando Martínez Maillio, ha pedido al PSOE un ejercicio de responsabilidad para contribuir a crear un gobierno estable. La opción que plantea el Partido Popular es un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, basándose en los puntos que tienen en común. Se crearán los grupos de trabajo y tras una primera aproximación con todos los partidos políticos, en función de la disponibilidad al acuerdo, se iniciará el proceso en el que el Partido Popular está dispuesto a hacer concesiones. Pero la responsabilidad no solamente es del que gobierna o del que gana las elecciones. En esta situación la responsabilidad es común, también es del que no ha ganado las elecciones. Y ese es un ejercicio de responsabilidad que le compete a todos. El Partido Socialista es un partido que históricamente ha sido un partido responsable y un partido de Estado. Ha gobernado más que ningún otro partido en España y ha demostrado siempre su altura de miras. Guillermo Fernández Vara, líder del Partido Socialista en Extremadura, no contempla otra opción para facilitar un gobierno del PP que una mínima abstención a última hora y de penalti de su partido. Vara respondía así cuando le preguntaron por su preferencia ante todas las fórmulas posibles para permitir que el PP gobierne, incluida la posibilidad, apuntada por el diario El País, de que Rajoy ofrezca a Pedro Sánchez entrar en un gobierno de coalición. Yo no contemplo otra que una mínima abstención a última hora, no contemplo otra. Cuando digo mínima digo las tristemente imprescindibles. ¿Por qué? Porque es que a nosotros la gente nos ha mandado la oposición. Pero es que además tenemos que reconstruir un proyecto político. El portado de Ciudadanos en el Congreso y diputado electo, Juan Carlos Girauta, ha apartado la exigencia de vetar a Mariano Rajoy como presidente de futuro gobierno y cree que no es el momento de hablar de nombres. Lo primero, dice, es ver si hay disposición por parte del PP para cumplir las condiciones de regeneración de ciudadanos. En televisión española, Girauta dijo que ahora no hay que bloquear las negociaciones hablando de los asuntos que generan más rechazo. Una postura que supone un giro en la que ha mantenido hasta ahora el líder del partido, Albert Rivera. Además evitó contestar a las reiteradas preguntas sobre si el partido naranja respaldará la investidura de Rajoy y se limitó a responder que para nada van a enseñar la carta sin saber si se cumplen las condiciones que Ciudadanos pondrá sobre la mesa de negociación. Hay que investir a alguien que disponga además de un acuerdo de legislatura. O sea, me apura de media legislatura con un compromiso de una cuestión de confianza a mitad. Tampoco descartó Girauta en esta entrevista que su formación entre en el gobierno, aunque sus declaraciones fueron matizadas posteriormente desde su propio partido. Horas después de la entrevista en los desayunos, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aclaraba que la propuesta de su partido no es investir ahora a un presidente del gobierno para que a mitad de legislatura se someta a una cuestión de confianza e insistía en que el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos inicien una negociación a tres bandas para intentar formar gobierno. La secretaria de organización de Podemos que dirige Pablo Echenique ha involucrado a los círculos y agrupaciones locales para que ayuden a la dirección nacional a identificar las posibles causas de la pérdida de votos en las últimas elecciones. Para ello les ha pedido que analicen cómo creen que han influido una serie de posibles factores en los resultados no satisfactorios desde la alianza con Izquierda Unida, la campaña, el papel adoptado en las negociaciones tras el 20 de diciembre o Venezuela. ¿Cómo habéis percibido la campaña a nivel de organización? ¿O pensáis que la campaña ha influido en los resultados de vuestro territorio? Son algunas de las preguntas recogidas en el plan de análisis participativo de la campaña y los resultados del 26J que la Secretaría de Organización ha mandado a los territorios para que remitan antes de la reunión de la dirección estatal del próximo sábado 9 sus conclusiones. Y a falta de tener ya sobre la mesa esas conclusiones, ayer Carolina Vescanza señalaba que el problema en las últimas elecciones ha sido de falta de movilización de su electorado. Creo que existen elementos suficientes para estar seguros y seguras de que no se han ido a otros partidos, sino que no hemos sido capaces de movilizarlos como lo hicimos el 20 de diciembre. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 26 personas por la actividad de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, así como contra el PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red. Lo ha hecho tras recibir las peticiones de pena de la Fiscalía, que reclama 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de Gürtel, Francisco Correa, 40 años y 9 meses para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, y 23 años y medio para el exdiputado del PP, Alfonso Vos, por la actividad de esa red en el citado municipio. Pide además 64 años y 7 meses de prisión para el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, otros 22 para el exconcejal José Galeote, 39 y un mes de cárcel para el exjefe de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Boadilla, César Tomás Martín Morales, y dos años y medio para el exalcalde de la localidad, Juan Jesús Siguero, que sucedió a González Panero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional es partidaria de archivar la denuncia presentada por la presunta financiación ilegal de Podemos con fondos de Venezuela o Irán, recogida en el supuesto informe policial PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que carece de membrete oficial. El fiscal Miguel Ángel Carvallo ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el archivo de la denuncia presentada por la Asociación Unión Cívica Española Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España. En su escrito expone que la denuncia es un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa y que el supuesto informe PISA carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial. Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo archivó en abril una denuncia de manos limpias por ese mismo informe supuestamente realizado por la UDEP de la Policía. Agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraron ayer la vivienda de Margarita García Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional derivada de la lista Falciani. Las pesquisas se centran en las actividades de su marido Alejandro Pérez Calzada, un conocido gestor de fondos quien presuntamente habría repatriado dinero a España al margen de los cauces legales. Además de la vivienda del matrimonio en Madrid, cuentan con otras propiedades en Barcelona y en Palma de Mallorca, los agentes se presentaron en la sede de Mirabau Finanzas Sociedad de Valores en Madrid y Barcelona, de la que Calzada fue consejero hasta el año pasado. La investigación está dirigida por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que sigue la pista de defraudadores y blanqueadores a través de las dos listas entregadas por el exinformático del banco suizo HSBC, Herbe Falciani, y el papel del banco en estas operaciones sospechosas. Las inmobiliarias en concurso de acreedores, Reyal Urbis y Nozar, repiten como las compañías que más dinero adeudan al fisco a 31 de diciembre de 2015, con 368,6 y 203 millones de euros respectivamente, según la lista de deudores con Hacienda, que ha publicado la agencia tributaria. En tercer lugar, se encuentra la sociedad Oceanus Maritime Limited, con una deuda de 189 millones de euros, que no aparecía en la primera lista de morosos del pasado 23 de diciembre. A continuación, Sacir, que debe 116 millones de euros, y repite también el grupo Prasa, que mantiene una deuda de 101 millones. La agencia tributaria publicaba ayer la lista de deudores, que incluye a 4.855 personas físicas o jurídicas, con una deuda total de 15.600 millones de euros. La lista incluye 345 personas físicas, con una deuda conjunta de más de 700 millones, y 4.510 personas jurídicas, con una deuda de 14.900 millones. Varios clubes y deportistas han aparecido en esta lista, donde sorprenden primeras figuras en sus disciplinas deportivas, como el futbolista brasileño Dani Alves, con una deuda con Hacienda de 1.300.000 euros. Asimismo, se mantienen respecto a la primera lista que apareció el 31 de julio, otros deportistas como el piloto Dani Pedrosa, con una deuda de 7.850.000 euros, así como el exfutbolista argentino del Zaragoza y del Barcelona, Gaby Milito, que adeuda Hacienda 1.830.000 euros, o el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que debe a la Hacienda Pública 1.360.000 euros. Además, aparecen históricos equipos de fútbol, como el Recreativo de Huelva, con una deuda de 11 millones. El Murcia debe a Hacienda 10.660.000 euros, o el Racing de Santander, que le debe a Hacienda nada menos que 8.990.000 euros. Y hay clubes históricos de baloncesto, como el Juventud de Badalona, que adeuda también 3.630.000 euros, y el Estudiantes, el mítico Estudiantes de Madrid, que debe a la Hacienda Pública 1.830.000 euros. La comunidad autónoma de la región de Murcia tenía a 31 de diciembre de 2015 también un pago pendiente con la agencia tributaria de más de 48 millones de euros, 26 de ellos del Servicio Murciano de Salud. El gobierno murciano del PP, en palabras de su portavoz, Noelia Arroyo, sostiene que la abultada deuda ya ha sido saldada. Una deuda que viene de las retenciones del IRPF, de las nóminas, de los empleados públicos, de la Administración General de la Comunidad Autónoma y del Servicio Murciano de Salud, puesto que esas retenciones se abonaron los primeros días de enero. Al hacer el corte a final de diciembre, aparece reflejada esa deuda que, insisto, desde los primeros días de enero no existe, no existe tal morosidad. Y al presidente de la patronal COE, Juan Rosel, también le preguntaron ayer por la lista. Que como es una lista oficial, pues el que esté, pues que apechugue. Y no se puede decir otra cosa. También sería bueno, digamos, que saliera la Administración todas las facturas que no paga sus proveedores. Que nos pongan los ayuntamientos o que nos pongan las empresas estatales y cuáles son los proveedores que no paga. La presunta trama corrupta en las obras de la estación del AVE en La Sagrera, en la provincia de Barcelona, utilizó presuntamente materiales y técnicas de calidad inferior a la presupuestada y certificada con el fin de inflar sus beneficios, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción en su querella. El fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ullet, acusa a 20 personas, entre cargos de ADIF, responsables de obra y directores técnicos de contratistas, de inflar la facturación en la construcción de la estación del AVE en La Sagrera y sus inmediaciones hasta causar un desvío de 82 millones de euros. La querella se basa en las auditorías que el propio gestor de infraestructuras ADIF llevó en 2014 a la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar excesos, tanto cualitativos como cuantitativos, en las certificaciones de obra de tres trabajos próximos a la estación de La Sagrera entre los años 2008 y 2010. En Cataluña, seguimos allí, las CUP han pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Casomagio, que convoque una cumbre de partidos favorables al derecho a la autodeterminación para acordar el cómo y el cuándo se celebrará un referéndum unilateral de independencia en Cataluña con carácter vinculante. El partido quiere visualizar su apuesta por el referéndum unilateral y que ésta quede incluida en la hoja de ruta soberanista a fin de sumar al proceso a otras fuerzas, además de las estrictamente independentistas, y pensando también en un proceso constituyente lo máximo abierto posible. Los diputados de la CUP, Ana Gabriel y Benet Saleya, se han pedido la convocatoria de esta cumbre, tras señalar que los resultados de las elecciones generales del pasado domingo indican que no hay lugar para ningún referéndum acordado con el Estado español. Según Saleyas, si hay voluntad de incluir el referéndum unilateral en la hoja de ruta, esto facilitará que el Gobierno y su presidente, Carles Puigdemont, superen la cuestión de confianza prevista para el próximo mes de septiembre. El viento racheado está dificultando la extinción del incendio forestal declarado ayer a primera hora de la tarde en el término municipal de Lietor, en Albacete, cerca del embalse de Talave. En el Valle del Río Mundo, en la Sierra de las Quebradas. En las tareas están trabajando unas 150 personas con 23 medios terrestres y 14 aéreos de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia. El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha ha elevado la alerta al nivel 1, después de haber tenido que cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM33212, Jim Lietor, y la provincial A113, que comunica a Lietor con el pantano de Talave. El fuego ha calcinado a varios vehículos del personal de extinción, mientras los efectivos realizaban su trabajo, pero no ha habido que lamentar daños personales, según ha explicado Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado de la Junta en Albacete. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, 7 y 17 en las Islas Canarias. Vamos a publicidad aquí en la Inter, del Grupo Inter Economía, en Buenos Días España. Y a la vuelta daremos ya el último repaso informativo a la actualidad internacional. ACCAR Concesionario Multimarca 5.000 metros cuadrados de modernas instalaciones con servicio de taller propio. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Inter Economía quiere ayudarles con el lanzamiento de Inter Economía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. La historia de la humanidad se ha contado siempre a través de sus grandes figuras. Historias de éxito, de superación, que cambiaron el curso de los acontecimientos. Historias de amor, de libertad. No todas las historias que nos han contado son las que merecen la pena ser escuchadas. En Inter Economía les damos amor. Ellos sí pudieron y se lo cuentan a Julio Ariza. Todos los domingos a las 10 de la noche en Inter Economía Televisión. Otro caso de atentado contra el sentido común. El 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia. Y un médico brasileño, Drauzio Varela, celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando cinco veces menos dinero, cinco veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea, que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirve. Buenos días España, con Eduardo García Serrano. 8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en las Islas Canarias. Como les decía, abordamos ya en Buenos días España, aquí en la Inter del Grupo de Intereconomía, el repaso a la actualidad internacional y nos vamos hasta Gran Bretaña. El exalcalde de Londres, Boris Johnson, ha anunciado por sorpresa que rechaza presentarse para suceder a David Cameron. Pese a haber liderado la campaña a favor del Brexit y haber asegurado que lucharía por ser primer ministro, se ha retirado en el último momento. Este giro inesperado deja a Theresa May como favorita para el cargo de primera ministra. En medio de una gran expectación mediática, Johnson comunicaba que después de consultar con sus colegas del Parlamento, había llegado a la conclusión de que él no era la persona adecuada para asumir las riendas del poder. Habiendo consultado a mis colegas y en vista de las circunstancias en el Parlamento, he llegado a la conclusión de que esa persona no puedo ser yo. El antiguo primer edil de la capital británica de 52 años será visto como uno de los candidatos favoritos para asumir el liderazgo después del éxito de su campaña a favor del Brexit en el referéndum europeo del 23 de junio. El nuevo premier necesita transmitir esperanza y ambición al pueblo británico, ha dicho Johnson, después del plebiscito en el que casi el 52% del electorado apoyó el Brexit. Johnson ha tomado la decisión después de que su compañero de campaña para el referéndum, el ministro de Justicia, Michael Gove, confirmase, también por sorpresa, su candidatura para sustituir a David Cameron. Gove había afirmado que presentaba su candidatura por considerar que Johnson, favorito para el puesto, no aporta el liderazgo que el partido necesita. Una decisión que también sorprendía al mundo político porque Gove ha estado del lado de Johnson toda la campaña y había anunciado su intención de colaborar con él. El político ha explicado que el Reino Unido afronta enormes desafíos, pero también enormes oportunidades. Fuerzas especiales de la policía turca han llevado a cabo varias redadas y registros dentro de la investigación del atentado en el aeropuerto internacional de Estambul, el aeropuerto de Ataturk. El número de muertos en el ataque suicida contra el aeropuerto se eleva ya a 44, según datos del Ministerio de Interior. 19 de ellos son extranjeros. En las últimas horas han fallecido dos de los más de 200 heridos en el atentado. Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas en Estambul en el marco de la investigación. Otras nueve han sido arrestadas en Esmirna, en la costa del Egeo, por su relación con el Estado Islámico, al que el gobierno considera responsable del atentado. Fuerzas turcas han matado en la frontera con Siria dos hombres a los que se ha identificado como miembros del Estado Islámico que intentaban infiltrarse para atentar en la ciudad de Adana o en la capital, Ankara. Los investigadores turcos analizan los vídeos de seguridad del aeropuerto y los de los testigos para intentar identificar a los tres presuntos terroristas. Creen que estos, los terroristas, provenían del Cáucaso ruso, de Uzbekistán y de Kirguizistán. El diario Hurriyet asegura que se ha localizado la vivienda donde los terroristas planearon el atentado y que está situada en el céntrico barrio de Fatih. La vivienda había sido blindada con una doble puerta de acero y se había instalado un sistema de aire acondicionado para no tener que abrir las ventanas. Ningún grupo ha reivindicado aún el atentado suicida a uno de los peores que ha vivido el país. Los ministros de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y de Colombia, Luis Carlos Villegas, se han reunido en Caracas para retomar el diálogo sobre el tema fronterizo cuando falta poco más de un mes para que se cumpla un año del cierre de los principales puntos limítrofes entre ambos países. Padrino ha explicado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ordenó comenzar a cerrar la frontera el pasado mes de agosto tras un ataque de presuntos contrabandistas a militares, está buscando el momento para dar un paso hacia adelante. Sin embargo, el ministro ha resaltado que se reabrirá siempre que se hayan generado las condiciones para un nuevo statu quo. Los 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países comenzaron a cerrarse en agosto y en los siguientes días la medida se extendió al resto de la zona limítrofe. Desde entonces, el paso no ha vuelto a su actividad normal, salvo algunas ocasiones puntuales en las que las autoridades han permitido a los ciudadanos ir al país vecino. Pese al cierre de los cruces oficiales, muchas personas circulan entre los dos países por numerosos pasos fronterizos ilegales. Diez mujeres han fallecido en el naufragio de una embarcación ocupada por migrantes frente a la costa de Libia. Según la Guardia Costera Italiana, también han sido rescatados dos centenares de supervivientes en esta y en otra operación. El capitán Cosimoni Castro afirmaba que los cuerpos sin vida fueron hallados en una lancha de goma afectada por una vía de agua. 107 personas fueron rescatadas en esa embarcación, momentos antes de que se hundiera por completo. El capitán aclaró que el rescate fue llevado a cabo por la tripulación del buque italiano Di Ciotti y añadió que unos minutos más y habrían asistido a una tragedia mayor. Las mujeres habrían perdido la vida sofocadas por el aplastamiento bajo los ocupantes del precario bote o ahogadas en el fondo de la embarcación anegada por la vía de agua que terminó por hundirla. El mismo buque italiano pudo rescatar después a 116 migrantes que navegaban en la misma zona a bordo de otro bote de goma, también en precarias condiciones y a punto de hundirse. Al menos 38 personas han muerto, en su mayoría cadetes de la policía afgana y otras 40 han resultado heridas en un doble atentado suicida de los talibanes perpetrado contra varios autobuses policiales en las afueras de Kabul. Un primer atacante detonó los explosivos que portaba en su vehículo contra dos autobuses en los que viajaban cadetes policiales y apenas cinco minutos más tarde, un segundo insurgente a pie, se inmoló en la misma zona donde se produjo la acción. El gobernador del distrito de Pacman ha indicado que la primera detonación ocurrió entre dos autobuses policiales cuando estos redujeron la velocidad para pasar sobre un Baden y causó víctimas en ambos vehículos. En total había cinco autobuses grandes de la policía y también habían alquilado tres autocares privados para transportar a los cadetes desde un centro de entrenamiento policial en Maidán Bardak, en la provincia colindante, hasta Kabul. Un palestino ha matado a cuchilladas a una adolescente israelí de 13 años en la colonia judía de Kiriat Arba, cerca de Bron, y luego ha sido abatido a tiros por guardias de seguridad de dicha colonia. El hombre se ha infiltrado en el asentamiento y ha llegado hasta la habitación de la chica a la que apuñaló en su cama. Poco después llegaron los guardias de seguridad y el agresor pudo herir de gravedad a uno de ellos antes de ser abatido. Son las ocho y veintisiete minutos de la mañana. Siete y veintisiete. En las Islas Canarias ponemos punto final a nuestro tiempo de información en Buenos Días España. A la vuelta de publicidad, ocho y treinta y un minutos aproximadamente. Dará comienzo la tertulia, como cada día de lunes a viernes. La tertulia El Gato de la Mañana aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Inter Economía. Hoy con la participación de Iván Vélez, arquitecto e historiador, Borja Caravante, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Rafael Núñez Huesca, redactor político de Gaceta.es, Rubén Olmeda y Juan Ignacio Fusterfabra, abogado penalista. Soy Nati Mistral, la salud, la salud no tiene precio. Por eso le recomiendo a mi dentista de siempre, el doctor García Nieto. Como dice Nati, la confianza de ir a tu dentista de siempre. Doctor García Nieto, médico dentista y cirujano. Consultas, Jorge Juan 83, 91, 578, 1311. Si tienes un coche automático y lo tienes averiado, Automatic te da la solución. Automatic, expertos en reparaciones de cambios automáticos. Llámanos al 916444422 o conócenos en auto-matic.es. 916444422. Automatic, tu cambio en las mejores manos. Cristina Galmiche es un centro de belleza especializado en el cuidado de tu piel, tratamientos faciales, corporales, para conseguir una piel radiante. Cristina Galmiche trata manchas, estrías, arrugas, flacidez. Además, Cristina Galmiche es especialista en pieles con acné. Es su tratamiento estrella. Cuida tu piel. 91 504 0762. 91 504 0762. Disfruta de las últimas ofertas de viajes al Corte Inglés y consigue unos precios irresistibles. Los destinos más espectaculares, los circuitos más sorprendentes y completos y las playas más paradisíacas te están esperando. Y todo con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en tres meses. Además, te llevas 250 euros en cheques descuento Bricor. No dejes escapar las mejores oportunidades de viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones. Solo en Carrera Joyeros usted podrá conseguir dinero sin desprenderse de sus joyas o relojes. Y contamos con los recursos financieros necesarios para operaciones de hasta un millón de euros. ¿Será por dinero? Solo en General Perón 14. Carrera Joyeros 91572-1976 Dolores, cansancio, fatiga. Por primera vez, Silipeptán Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptán Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. de Laboratorio San Roch Pharma. Información 914991531 El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. y y y y co y y ¡Gracias! 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 La verdad es una diputada de Izquierda Unida o exdiputada, ya no sé, porque le perdió la pista. De Unidas por... Lo siento por las feministas que me están... Bueno, no lo siento por las feministas, al revés. Ya sabéis que me encanta cabrear a las feministas. De Unidas, podemos. Ibai Spurua, pues es un monumento de señora. Pero un monumento. Sí, lo vamos a decir, lo contrario. Se nos faltaba. O sea, no como Carolina Vescanza o como cualquiera otra. Rojillas al uso. Ni como Tania la inmobiliaria. Don Eduardo ya me va a dar trabajo desde primera hora de la mañana. Don Juanino, por favor, estoy diciendo que está hecha un monumento esta chica. Es un monumento espectacular, Ibai Spurua, vamos. Es que hemos llegado a un punto de corrección política en que tampoco se puede decir que una chica es guapa. Por supuesto no se puede decir que nadie, ninguna chica es fea. Pero tampoco que es guapa, de manera que no se puede decir nada. Ahora que estamos en la Semana del Orgullo, si alguien dice que alguien es guapo... No se debe, no se debe. ¿Qué está haciendo? Se debe hablar de las personas exclusivamente en tanto su... Su nivel intelectual. Exactamente. Su nivel intelectual. Porque es lo primero que tú te fijas... ¿Qué bien está el día? De ese tipo de cosas. Yo que tengo la oficina en carretas y estoy viendo piropos constantemente por la Puerta del Sol... A mí no, quiero decir, evidentemente no, porque yo soy una persona luso. Pero gente con una corpulencia física mucho mejor que la mía, más pelo, etcétera, que le dicen guapo... Eso es denunciable, ¿no? También. O como es un hombre, no. Es que eso habría que verlo. No, no, no. Lo que no sabía yo es que no hubiera, don Rubén, tanto éxito entre, según qué grupos. No, 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 yo ninguno. ¿Qué ha pasado en esta cerduría? ¿Qué ha pasado el viernes? Ya sabes que Don Ignacio Fuster viene con unos gemelos del Brexit y habría que comentar eso también. Madre del amor hermoso. Lo siento, regalo de mi suegra. Viene con los gemelos del Brexit. Ahí tiene la Union Jack. Sí, sí. Pero ¿cómo llevas unos gemelos con la bandera de la pérfida Albión? En España. La tradición de la moda, ¿qué le vamos a hacer? En España, mira... Así vamos, así vamos. Soy un... Yo lo agradezco. Por favor, Juan Ignacio. Soy un transgresor. Por favor. No, eres otra cosa. Ah, creí que iba a acabar mal. No, ingresor. Eres casi, casi un hijo de la Gran Bretaña. Es lo que tiene la educación británica, don Eduardo. Ya lo sabe usted. Lo que se está perdiendo, Iván. Sí. Bueno, estamos... Ay, que me da la tos. Por cierto, a los políticamente correctos como Rafa Núñez Huesca. De los piropos se quejan siempre las que no los reciben. Es como las subvenciones. Las que no reciben los piropos son las que... ¿La alcaldesa no se quejó hace poco? Es colado. Es colado. Que le habían dicho que estaba muy buena. Y que en una reunión de jueces, magistrados, fiscales, que se le habían acercado un par de ellos a decirle que estaba muy buena y que en qué habitación estaba alojada. Con lo cual, la gallina ilustrada publicó la siguiente noticia. La Guardia Civil detiene a los dos invidentes que piropearon a... Bueno, el otro día... ¿Esto lo ha leído usted en medios? Sí, sí, claro, la ley se ilustraba. Bien, bien, bien. El otro día, ¿cómo se llama esta chica? Esta veterana salta en banque del PSOE a... Izquierda Unida. Partido Comunista, Izquierda Unida, luego vuelta al PSOE. Y ahora no sé dónde anda... Cristina Almeida. ¿La de UPyD? Cristina Almeida. Cristina Almeida. Esta chica. Claro, es que allá es donde nos ha despistado. La que tiene un bufete en el que se contratan mujeres. Que a ella le... ¿Y un hombre? Le molestaba mucho que la piropeasen. Sí, sí, así lo decía. Le molestaba mucho que la piropeasen. Pobre Cristina Almeida. Cristina Almeida Dixit. Que era una agresión personal el que la piropeasen. Que no le hacía ninguna gracia. Desde que se fue Gallardón ya... Yo no sé si también han sido detenidos por la Guardia Civil los... Pero bueno, vamos a presentar a la mesa. Rubén Almeida. Buenos días. Director y socio de Let's Marketing. Sí, señor. ¿Cómo estamos, querido amigo? Pues muy bien. Un poco agobiado por los atascos de Madrid. Sorprendido por los tres escenarios gigantes del orgullo gay. Y ya con ganas de irme de Madrid este fin de semana para no sufrir más horas de atasco. Oye, ¿que rechazaron la presencia de Cristina Cifuentes? Bueno, la rechazan como presidenta del Partido Popular, no como presidenta de la Comunidad de Madrid. Veremos qué hace al final Cristina. Porque ya solicitó por conducto reglamentario... Conducto reglamentario es una terminología militar. Cuando se solicita un permiso, una venia o lo que sea, tiene que ir por conducto reglamentario. Entonces, Cristina Cifuentes solicitó por conducto reglamentario... Hablando de este tema y hablando de estos términos, no sé yo si... Ser invitada a la fiesta del Día del Orgullo Gay, en fin. Y ya que está en partidaria, ya que cuelga con fruición la bandera del arco iris, pues del edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que es que es muy partidaria, pues le dijeron que no, que no está invitada. Claro. Igual está muy cabreada. Es que lo primero que tiene que saber la gente es que el barrio de Chueca lleva votando al PP, sin denuedo, con ansia, años. El barrio de Chueca es del PP. Eso lo tiene que saber la gente. ¿Sí? Sí. En el barrio de Chueca ha vivido muchísima gente mayor, mucho empresario, mucho autónomo, y tradicionalmente es un voto PP. Hay muchos gays, muchísimos gays, sobre todo en el Partido Popular, que no manifiestan su condición saliendo con perdón en pelotas por la gran vía. De hecho, la mayoría de los gays que yo conozco, si no te lo cuentan, tú ni te enteras. Pero a veces en el Partido Popular se ha confundido la farándula con la condición sexual. Y es el problema. Cuando piensas... Es una gallardonada. Cuando piensas que acercarte a ciertos colectivos o a cierta farándula te va a conseguir votos o te va a generar lo que te da es un bofetón. Y aquí podemos estar en eso. Juan Ignacio Bustefabra, abogado penalista, imprescindible para la seguridad de todos nosotros en general y la mía propia en Partido Popular. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días. Rafael Núñez. Sufriendo también las visitas internacionales que tenemos. Porque yo no he sufrido las cabalgatas, pero he sufrido últimamente cortes también, porque al parecer teníamos unos cuantos suburban que parecían casi de la DEA paseándose por Madrid y que yo, que voy en moto, que haya tenido atasco, ya tienen narices. ¿Por la visita de Michelle Obama? Pues sí, yo creo que es el que se ha hecho un tour sobre todo por el barrio Chamberí, que le debe gustar mucho, lo cual me alegra. Pero madre mía, menos dispositivos. Pero no llega a ser tan glamuroso como Putin. Que ha venido a Madrid a... Van fuera de los Range Rover colgados de una mano. Sí, sí. Ha venido a Madrid a pedir educación para las niñas, para las que han nacido. Ah, amigo. Solo para las niñas que han nacido. Hoy publican los periódicos una foto suya paseando por los jardines de Palacio con la esposa del rey, la periodista Leticia Ortiz Roca Solano. Don Rafael Núñez Huesca, redactor político de la Zeta.es. Muy buenos días, don Eduardo y compañía. Bueno, Iván Vélez, nuestro arquitecto historiador, que se incorpora más tarde, si es que consigue llegar a tiempo de la tertulia. Iván Vélez in absentia. In absentia. Ha mandado varios mensajes, hemos de decir, ha mandado varios mensajes alegando cuáles son los motivos, que creo que son los mismos que don Rubén tenía. Sí, son atascos, ¿no? Es esta ciudad a veces invivible y a veces amada. Borja Caravante, que también se nos retrasa. Borja creo que no viene hoy. No viene hoy. Creo. Está celebrando la victoria del Partido Popular. La victoria. Le puede poner usted la tercera imaginaria, que últimamente... Sí, sí, no, no, no. Está... Le veo flojo, don Eduardo. No está... No está de menos a Borja hoy aquí. Yo quería compartir con él el éxito de haber parado el chavismo y quería felicitarle como concejal del Partido Popular por haber hecho ese esfuerzo de última hora y demostrarle a esta gente que España no es tonta y que España a veces no se equivoca. No, pues el esfuerzo no lo ha hecho el PP, lo han hecho los demás. Bueno, ya, pero bueno, pobrecito. Vamos a dejarle algo de victoria. El PP se ha beneficiado, y además me parece perfecto, de el esfuerzo inconmensurable de estupidez, cerrilismo y ceguera política que han hecho el PSOE, Podemos, Ciudadanos y demás afluentes. Ellos son los que se han esforzado. El PP se ha limitado a sentarse y a dejarles hacer el ganso. Y cuanto más hacían el ganso, pues más votos. Que tiene su mérito, también. Que tiene su mérito, sí. Tiene su mérito, efectivamente. Que el buen cazador se sienta esperado. Bueno, se incorpora en este momento, lo están viendo ustedes por televisión. Iván Vélez, nuestro arquitecto e historiador. Póngase usted, don Iván, a la izquierda de Rafael Núñez Huesca. Con un semblante derrotista totalmente. Viene acordándose de alguien. Ha sido difícil venir, pero bueno, aquí estamos. Arquitecto e historiador. Muy difícil. Don Iván, muy bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, las referencias para los oyentes que se nos incorporan día tras día. Estamos en la Inter, del Grupo Inter Economía. Esto es Buenos Días España. Y dentro de Buenos Días España, la tertulia, el gato de la mañana. Nos sintonizan ustedes a través de nuestras frecuencias de radio. Onda media, frecuencia mudada. Por supuesto, a través de internet. Y simultáneamente por la tele. Por la señal de televisión, Inter Economía Televisión. Nos ven y nos escuchan tan bien en la tele. Y hechas las presentaciones, pues a mí me gustaría comenzar la tertulia, si a ustedes les parece bien, pues por dos cosas realmente miserables que se han producido en la jornada ayer. Luego hablaremos de... Porque es que eso es como... Chicos, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Y si no estáis de acuerdo conmigo, me da lo mismo porque aquí el que manda soy yo. A sus órdenes. Viene bien dejar claros los términos del acuerdo. Los galones son los galones. Esto no es una democracia como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. A ustedes no se les paga para que piensen. Es que es como meterse en el día de la marmota. Estamos en bucle otra vez. Y de verdad es que ya es un coñazo lo de las negociaciones. Nos abstendremos, no nos abstendremos. Luego hablaremos de eso, evidentemente. Pero a mí me gustaría empezar por esa canallada que perpetró ayer Raúl Romeva, el ministrin de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, pidiendo la salida del ejército español de Cataluña. Que es imprescindible que el ejército español abandone Cataluña porque es un ejército de ocupación y que Cataluña no será nunca independiente mientras haya presencia militar española en territorio catalán. Bueno, el terror hasta hace unos años bien fundado del separatismo al ejército español viene dado porque en todos los países del mundo, en todas las naciones serias del mundo, el ejército es la última ratio de la unidad nacional. Entre sus obligaciones, sus mandatos constitulegales y sus deberes está la de preservar la unidad de la nación, la unidad territorial de la nación y combatir a todos aquellos enemigos que quieran o bien trocearla o bien menguarla. En el caso del separatismo catalán, el encogimiento del ano cada vez que ven al ejército español tiene un motivo de memoria histórica porque fue precisamente un general catalán, un general Batet, un general catalán, catalán de ocho apellidos catalanes, el que allá por 1934, cuando estos, como los definía Azaña, estos paletos analfabetos del separatismo catalán, pues proclamaron el estat catalán en 1934 en el parlamento, pues el general Batet, al oírlo por la radio, se presentó allí frente al parlamento y con un solo cañonazo hizo que aquel parlamento lleno de roedores separatistas, pues salían corriendo. Y ahí quedó la proclamación del estat catalán. Y además lo hizo sin esperar a recibir órdenes de Madrid, por lo cual fue doblemente condecorado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Hasta usted, inmenso, mi general, inmenso. Y de ahí, pues que el esfínter anal a los separatistas catalanes se les encoja especialmente cada vez que ven un uniforme del ejército español. Pero es que además hay otro exmilitar que abandonó los galones de teniente general del ejército del aire y jefe del Estado Mayor de la Defensa, prefirió pasar a ser chusquero de Pablo Iglesias y de Podemos, cabo chusquero de un teniente general. Y este, pues resulta que respira y destila hiel y odio. No salió elegido el 20 de diciembre por su circunscripción natural, que es Zaragoza, lo cual demuestra el buen gusto de los maños. Entonces, utilizando Podemos las escasas cualidades militares que debe poseer Julito Rodríguez, el cabo chusquero de Pablo Iglesias, lo lanzaron en paracaídas sobre la lista de Almería. Bueno, pues los almerienses también han rechazado que este señor, pues sea diputado. Y ayer decía, ayer decía que hay 7 millones de españoles, o sea, todos los que no han votado a Podemos y al PSOE, así de paso, que carecen de ética y son muy peligrosos. Y les acusa a él de carecer de ética. Él que ha arrastrado por el fango el uniforme que vistió, que está dispuesto a romper la nación a la que sirvió y que ha traicionado el juramento a la bandera que hizo en la Academia General del Aire en San Javier. Él habla de ética. Pues empezamos bien el viernes. ¡Humbre, qué remedio! A ver, yo, si me permitís, sobre el tema de Romeva, yo creo que se les acaba el chollo a los independentistas, se pincha el globo, la gente abre la nevera y dice, joder, otra vez a cenar independentismo. Es que ya, es que me he cansado, ¿no? Es como el que cena cereales tres noches porque no tiene nada. Estoy de esta portabela. Otra vez. Y entonces, claro, dicen, ¿Arturn Marx dónde está? Dicen, pues creo que anda abajo en el bar que le está contando historias a los que llegan borrachos a las tres de la mañana y les cuenta no sé qué de un país independiente. La gente le mira, le invita a un botellín. País de nunca, jamás. Luego Puigdemont que anda como ausente. Y entonces, claro, en todo esto o le sacan las tripas al bicho o aquí nadie les mira. O sea, con todo lo que hay en el mundo, te quiero decir, incluso la sucesión de Del Bosque, que es más interesante, claro, nadie les mira. Entonces, o hacen una romevada o nadie les va a mirar. Entonces dicen, pues, ¿qué hacemos? Venga, de ejército. Que podían haber dicho los centros de salud. O quitemos el arco iris. Pues han dicho, pues, el ejército. Entonces, a mí este señor me parece ya que está, pues, más acabado que el Getamat. Y hablando del Getamat, perdón, del Gemat, que es un señor que tiene mucha jeta, a mí lo que me sorprende es que, o sea, me sorprende para bien, digo, que está llegando a un récord, ¿no? Que incluso yo creo que si le presentan por Madrid, Podemos desaparece. Sí, sí. O sea, es increíble. Y le llaman el gafe. El gafe. Empiezan a llamarle el gafe, porque allá donde se presenta, no lo consigue. Estoy contentísimo con mis, con ciudadanos, o sea, con mis compatriotas, porque vaya donde vaya, le echan a patadas. Y entonces me parece muy bien que este tipo de, te diría, de exdirigentes, ex cargos públicos destacados del Estado, cuando pierden el norte, cuando las instituciones no les ponen en su sitio, sean los ciudadanos los que le pongan en su sitio. Pues, ¿sabes eso por qué? Así que estoy muy encantado de... Estimo, y ahora nos lo dirán Fusterfabra, Núñez Huesca e Iván Vélez. Un militar que se comporta como él lo ha hecho, produce rechazo y repugnancia, un rechazo y una repugnancia telúrica, en todo el mundo, incluso entre su hueste de adopción. O sea, un militar que traiciona así todos los símbolos, todos los conceptos a los que un militar debe estar entregado, produce repulsión. Incluso en sus filas de adopción. No es de fiar. Claro, claro. No es de fiar. Roma, que era... ¿Qué es lo Roma? Justo lo que va a decir. Yo iba a decir yo eso. Justo lo que está mal, hay que invitarle esta semana a Madrid, a que se relaje por aquí, en esta semana, del orgullo gay, que se lo pase bien por aquí en Madrid, que va a haber mucho comercio y mucha actividad, y es seguro que se relaja y se lo pasa muy bien. Pues yo quería añadir algunos comentarios al hecho este de que Raúl Romeva pida la salida del ejército de Cataluña, que lógicamente, que seguramente tienen ellos el recuerdo de aquello del 34 y de otros momentos. Pero es que, claro, el problema que hay en España, en general, es con esta oleada de fundamentalismo democrático que nos invade, nos infecta. Es que parece ser que las naciones se hacen simplemente colocando una urna encima de la moqueta y no se dan cuenta que una sociedad política va mucho más allá que el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Yo, al menos, que me considero discípulo de Gustavo Bueno, bueno, distingue el número de poderes y uno de ellos precisamente es el militar. El militar que opera en las líneas de fractura entre sociedades políticas, en las fronteras. Entonces, ellos que hacen la ficción de una frontera interpretan como de ocupación ese ejército que está dentro de otra frontera que incluye ese territorio, que es la española, que es el grandísimo truco que no cuela en los que tenemos un poquillo de lucidez todavía a estas horas de la mañana. Entonces, esto da cuenta de lo complejo que es poner en marcha una nación de que una nación en la actualidad necesita, bueno, en la actualidad y siempre, ¿no? Una sociedad política consolidada necesita un poder militar y que en definitiva la cosa es más compleja que el hecho de intentar extorsionar de algún modo a los funcionarios y hacer una nación de propia o sacar urnas a la calle. O sea, que el poder militar es absolutamente contingente a toda la sociedad que sea tal. Y este es el drama del catalanismo, que no consiguen tenerlo. Lo intentarán, pero no lo tienen. Bueno, ¿y no hace usted eso ahora? Es una evolución natural lo que está haciendo al final el catalanismo independentista. Y ya lo consiguió con la Guardia Civil, ya lo ha conseguido con la Policía Nacional, que ahora es totalmente residua, la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña y queda un pequeño bastión y debe ser que el señor Rumueva, paseando, antes de ayer, pasó por el Cuartel General del Bruc. Que además, una peculiaridad, no sé si la gente lo sabe, que tiene jornadas de puertas abiertas mensualmente y sabe lo que hace, porque es bonito verlo. Abre las puertas, aparece la gente uniformada, forman en formación los carros que tienen, ya sabe lo que es algo bonito y que si a uno le gusta ver y conocer un poco el mundo militar y el Cuartel General y entra, pues le gustará y le parecerá bonito. A lo mejor el señor Rumueva cuando pase por ahí, se pega un susto porque le recuerda a Batet y le dice, a ver si de repente van a acelerar y salen de la puerta. Pero esto es un objetivo que ya hace mucho tiempo tienen. Y por ejemplo, ese es el Cuartel General del Bruc. Que por cierto, el Teniente Coronel que estaba en la feria aquella con Ada Colau es precisamente del Cuartel General del Bruc. Y es una pena que muchas veces desde altas instancias y el Ministerio se les obligue a ser tan laxos cuando se ha sufrido una ofensa como la que vimos con Colau. Y no es otro motivo. Al final, sabemos que es un estamento jerárquico y que donde hay patrón no manda más dinero. Pero, no nos podemos olvidar que lo más importante de la lucha contra el independentismo no es ir solamente contra ellos, sino los que todavía aguantan y estar a ayudarles. Eso es lo más importante. Es lo que muchas veces se olvida desde Madrid y no se hace la gente que está aguantando en Barcelona, en Gérona, en Tarragona, en Lérida. Ahí, eso es lo que se está olvidando. Rafael Núñez Huesca. Yo estuve el miércoles pasado en Córdoba presentando la conferencia del general Dávila sobre el ISIS, general Rafael Dávila Álvarez. Fue bastante interesante. Gran tuitero. Sí, además es muy activo en las redes sociales y tiene un blog, el blog militar más importante de España. Tiene cierta habilidad con la pluma. Entonces decía, sí, decía entre otras cosas, fue muy comedido, él lo reconocía que se mordía la lengua y que a pesar de estar retirado pues que no se tomaba las licencias que le gustaría tomarse sobre todo a la hora de hablar de según qué personas. Pero advirtió que iba a hacer una excepción. Y era el ex-GEMAD Julio Rodríguez. Del que dijo, bueno, salieron de aquella boca sapos y culebras, se sentía traicionado, se sentía abochornado, se sentía humillado y además achacaba a que se había presentado en la circuncisión de Almería, sede de la Legión, el hecho de que este señor no hubiera salido elegido tal y como pretendían. Lo movieron de circuncisión por eso. Aunque en realidad luego hemos sabido que ha sido la propia Izquierda Unida que era en realidad la que tenía fuerza en Almería, la que ha boicoteado Ah, pues muy bien. Lo han hecho muy bien. Les alabo el gusto. Por paraca, nunca me lo han dicho. Lo han boicoteado seguramente por motivos absolutamente opuestos a los que nosotros mantenemos y es por el hecho de ser militar. Claro. Ese antimilitarismo, vacuo, absolutamente absurdo e imbécil que impera en la sociedad española y que no es habitual ni mucho menos hegemónico en otras sociedades es el que ha evitado que Julio Rodríguez en tanto que militar no saliera por Almería. Con respecto de Raúl Romero yo no sé si saben ustedes que este señor al que llaman Mortadelo en Barcelona hay las películas no de dibujos animados sino de personas tiene un cierto parecido hay que reconocerlo. Este señor fue un adiputado. nació en Madrid. Nació en Madrid pero vamos es catalán sus apellidos son catalanes y aunque esto no debería tener nada que ver. El caso es que este señor fue de iniciativa de Cataluña Vers no era ni siquiera independentista en su origen lo que pasa que en esta fórmula de juntar a todas las fuerzas más o menos soberanistas que llaman ellos pues hicieron de este señor el como sabe inglés sabe francés por cierto ojo la mayoría de los separatistas aparte del catalán y del español saben inglés y francés como mínimo hasta el que parece menos espabilado que es Oriol Junqueras sabe varios idiomas lo digo porque aquí en Madrid nuestros políticos los políticos de todos no tienen la más remota idea cuando salen de Madrid o de España no son incapaces de entenderse con nadie y estos tienen interlocutores válidos sean del país que sean en tanto que saben idiomas los camareros de Marbella y de las Baleares y de Canarias y casi toda la costa levantina española en tu tierra los camareros de los restaurantes de la Malba Rosa saben todos inglés saben más idiomas que el presidente del gobierno Raúl Romeva estuvo dos legislaturas en el Europarlamento y entre las iniciativas que elevó una de ellas consistió en en quejarse por la entrada del jugador del Real Madrid Pepe sobre Messi esto lo elevó en el Europarlamento y pidió un rechazo pero la gente se perdón se descojonaba de él eso es verdad esto se puede poner en Google Raúl Romeva entrada de Pepe a Messi y otra de las iniciativas que este elevó que es el tonto tenía que ver con el vuelo rasante de dos F-16 del ejército español ese sí es más famoso debe ser uno todas las personas tenemos nuestros fantasmas y nuestros miedos efectivamente el miedo de este señor debe ser ¿y aquí van a bombardear Barcelona? no sé algún miedo tenía quizá no sé Spartero lo recomendaba periódicamente sí y Azaño también creo que lo recomendaba de modo que no me extraña que este señor pues ahora vuelva otra vez con el tema del ejército pero yo quería yo quería hay un hashtag que dice no cabe un tonto más en España sí sí cabe pero en este caso yo creo que es curioso es curiosa la relación de Podemos y el ejército porque ellos cuando iban a Venezuela no siendo Podemos pero siendo las mismas personas que luego han sido los de Podemos siendo CEPS siendo transitólogos y asesores e ideólogos a sueldo de aquellas tierras para implantar estados plurinacionales que con el indigenismo son el caos hay que decirlo todo pues se derretían cuando veían un uniforme casi en plan fetichista casi no podemos poner en plan psicoanalítico con ellos ¿verdad? sin embargo si el uniforme va vinculado a la idea de la nación española pues ya les entra la alergia esa es la cuestión esa es la cuestión porque Romeva estoy convencido de que si se lograra una nación catalana pues bueno no se perdería un desfile y se pirraría por tener unas pero no te quepa duda unos galones o algo de en plan también insisto fetichista porque aquí de lo que se trata es de la hispanofobia y la infección que padecen muchos españoles enfermos en el caso de Romeva pues muy enfermo como podemos constatar con estos delirios que sufre eso es algo muy de la izquierda y muy de los separatistas yo tengo memoria suficiente para recordar que aquellos que ponían a parir a los Estados Unidos por su presencia en Vietnam pues aplaudían la presencia de los soviéticos en Afganistán y cuando veían los desfiles del 1 de mayo en la Plaza Roja pues experimentaban así como Cero lo experimentaba orgasmos democráticos cada vez que que oía hablar Zapatero pues estos estos rojos que aplaudían con las orejas la invasión soviética de Afganistán el 1 de mayo cuando veían al ejército rojo desfilar por la Plaza Roja de Moscú pues experimentaban orgasmos comunistas y militaristas fue la en Corea del Norte eso sí los ejércitos occidentales no los ejércitos soviéticos sí y si instamos al ejército a que inviten a Pepe a hacer un a que acompañe a un piloto en hacer un vuelo rasante tendremos ya vamos un conflicto internacional una cosa tremenda pero en la patrulla porque entonces ya saldrá la bandera de España entonces ya lo hemos completado el pobre Romeva llama al Samur porque 2F18 pasan volando sobre la ciudad condal y llama al Samur aterido de pánico pues no te quiero contar si va desfilada a Legión por la Diagonal vamos a veces es mejor que no sepan ni inglés ni francés porque me imagino a estos hablando por ahí en los platós pues a mí me han silbado porque estoy buena pues han pasado los F18 mire se cae el turismo se cae el turismo tú mírate en Francia con esos desfiles que realizan los franceses bueno el 14 de julio partido de fútbol que hay con la selección el ejército pasa por volando por encima del estadio sí, sí, claro imagínese bueno vamos a publicidad a por los cafés y volvemos enseguida y ya entraremos en esa magnífica pieza partiendo de esa magnífica pieza que escribía Rafael Núñez Huesca sobre bueno las razones del talegazo monumental del cual yo me alegro normalmente que se ha pegado Podemos yo también me alegro en las elecciones y me siento aludido porque creo creo humildemente que el libro que hicimos Podemos entre interracciones comunismo populismo sociofascismo quizá haya contribuido al frenazo no le quepa a usted la menor duda porque ayer hubo de todo hubo de todo con Vestrige y sobre todo con Cotarello Ramón Cotarello al que yo he de darle la razón y cito literalmente hace un mes aproximadamente decía de su ex alumno Pablo Iglesias cito literalmente mi querido letrador se puede encontrar en internet nos vamos dando cuenta ya de que el muchacho es tonto Cotarello Cotarello Dixit y Dixit como diría la ministra ayer Cotarello los ponía de chupa de domine publicidad cafés y volvemos ¿tienes problemas en el trabajo? ¿crees que tu jefe no te paga lo que te corresponde? o si eres empresa tienes problemas con tus trabajadores y no sabes cómo solucionarlos en GEAM Abogados resolvemos todos tus problemas eficazmente de la forma más rápida y económica posible no te lo pienses más y llama al 91 457 6096 o entra en geamabogados.com GEAM con J recuerda geamabogados.com 91 457 6096 El genoma humano es el número total de cromosomas del cuerpo los cromosomas contienen aproximadamente 80.000 genes los responsables de la herencia la información contenida en los genes ha sido decodificada y permite a la ciencia conocer mediante test genéticos numerosos datos de una persona incluso qué enfermedades podrá sufrir a lo largo de su vida el genoma es el número total de cromosomas o sea todo el ADN de un organismo incluido sus genes los cuales llevan la información para la elaboración de todas las proteínas requeridas por el organismo y las que determinan el aspecto el funcionamiento el metabolismo la resistencia a infecciones y otras enfermedades y también algunos de sus procederes en otras palabras es el código que hace que seamos como somos también con este conocimiento se pueden tratar enfermedades hasta ahora incurables pero el conocimiento del código de un genoma abre las puertas para nuevos conflictos ético-morales por ejemplo seleccionar qué bebés van a nacer o clonar seres por su perfección nace una nueva forma de gestionar todos tus seguros con intereconomía encontrarás tu mejor seguro garantizándote el mejor precio así que no esperes más y llama ya al 91 032 69 47 las 100 primeras llamadas tienen premio llévate un gato al agua llama ya al 91 032 69 47 el gato de la mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter en Radio Inter Bueno, pues como cada martes y cada viernes se incorpora a la tertulia para darnos unos consejos legales. Miguel Durán, de Durán y Durán Abogados. Recuerden que el teléfono del despacho de Miguel Durán, Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia, es el 983 30 20. Y hoy, don Miguel Durán, buenos días, querido Miguel. Buenos días, don Eduardo. ¿Te pillamos en tu domicilio habitual que se lave o...? No, no, no. Me pilláis en un vehículo, eso sí, en un coche, pero en carretera. Vamos en carretera, en las calles de Barcelona, porque vengo de hacer una horita de ejercicio físico con electroestimulación. Que eso, a mi edad, pues es lo que conviene, porque voy a cumplir mañana 61 años y ya... ¡Felicidades! Muchas gracias. Estás hecho un chaval, Miguel. Joder, ¿qué diría yo? Si en realidad ya con 61 tacos hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, hay que mantener un poco la forma física y esas cosas. Bueno, siempre hay que hacerlo, aunque se tengan 10 o 12 o 15, pero en fin, que sepas tú y que sepa nuestra audiencia que hoy no estoy en el super sonido de ese tren de que la señora Pastor prometió que íbamos a tener unas comunicaciones que no se iban a cortar nunca. Y nada, eso, pues estará resignado al futuro gobierno. Ya veremos cómo está. Bueno, don Miguel, hoy vamos a hablar de algo que, desgraciadamente, en España está al cabo de la calle. Sí, que son los despidos de los trabajadores. Ah, sí. Vamos a ver, Miguel, el trabajador que nos esté escuchando y que esté en una situación como la que tú nos vas a describir, desgraciadamente, no hay que tener una bola de cristal delante para aventurar, pues que son muchos. Sí. Dado como están las cosas. El trabajador puede negarse a firmar la carta de despido. ¿Puede demandar a la empresa una vez que ha firmado esa carta de despido? Hombre, como poder negarse, puede negarse, pero eso no excluye el despido porque la empresa en ese caso llama a dos testigos y esos testigos firman el conocimiento de que se le ha entregado la carta y la notificación se entiende hecha. El trabajador puede firmar el recibí de la carta de despido y debe estar muy atento a lo que firma. Incluso él puede llamar a dos testigos, si quiere, de su confianza para que asistan al momento de la firma. Debe fijarse muy bien, prestar mucha atención a lo que firma, porque, sobre todo, si no está conforme con la liquidación o con las causas del despido, pues puede firmar y poner debajo, con letrita clara, poner no conforme. Y con eso es suficiente. Hay mucha gente también que cree que si se acepta la cantidad que la empresa ofrece, en ese momento ya, a partir de ese momento ya no se pueden ejercitar las acciones de impugnación del despido. Eso no es verdad, ¿eh? Es decir, porque muchas veces la gente no toma la cantidad y se está pegando un tiro en el pie. La cantidad se puede aceptar, pero poniendo también que uno no está conforme con esa liquidación. Los despidos en nuestro país pueden ser fundamentalmente por causas disciplinarias, que es el despido, bueno, que venía siendo clásico hasta que se puso de moda el despido objetivo, y también el despido objetivo. El disciplinario, lógicamente, es porque el empresario entiende que el trabajador ha vulnerado lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que, bueno, pues pueden ser faltas de puntualidad, pueden ser rendimiento sostenido, baja de rendimiento sostenida en el cumplimiento del trabajo, pues no sé, traicionar la buena fe contractual, injuriar, etcétera, la embriaguez habitual en el trabajo. Cualquiera que tenga curiosidad puede ver, como digo, el artículo 54 ya están básicamente en las causas del despido disciplinario. Y luego, el despido puede ser también por causas objetivas. ¿Qué son causas objetivas? Pues las fundamentalmente económicas, tecnológicas, organizativas y también por ineptitud sobrevenida. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Entre el despido disciplinario, bueno, pues el despido disciplinario, si realmente luego es impugnado y un juez lo declara procedente, el trabajador, pues se queda sin indemnización y punto, es decir, tiene derecho a paro. Cuando a uno le despiden, hay que tener mucho cuidado porque el plazo de caducidad para interponer la demanda, de caducidad, quiere decir que si se pasa ese plazo uno ha perdido la acción, es de 20 días no naturales, sino hábiles. Es decir, cuentan de lunes a viernes. Y esos 20 días hay que contarlos muy bien, porque como digo, si te vas al día 21, te has quedado sin posibilidad de reclamar. Por el despido improcedente, la gente tiene derecho a cobrar hasta la entrada en vigor de la ley de reforma laboral que introdujo el PP y que el PSOE quiere cargarse, tiene derecho a 45 días si el contrato era anterior por cada año trabajado con fecha anterior al día 12 de febrero, o a 33 días si el cómputo naturalmente es posterior, es decir, a partir del 12 de febrero. Ahí hay un juego de cálculo entre esas dos magnitudes, de manera que si el contrato es previo, bueno, pues hay que calcular 45 días por año hasta el 12 de febrero y 33 a partir de esa fecha, con un límite de 720 días, es decir, de 24 mensualidades, que en realidad si el periodo computable hasta el 12 de febrero de 2012 diera como resultado más días de los 720, sí que se podría exceder ese límite de 720. El despido objetivo, por el contrario, de ser estimado o de no ser recurrido por el trabajador, tiene derecho a 12 mensualidades, bueno, es decir, a 20 días por año con un límite de 12 mensualidades, y si es impugnado y el juez considera que no se ajusta a derecho, el juez lo declarará naturalmente improcedente. Salarios de tramitación, esto también es otra confusión muy habitual, la gente cree que tiene derecho a los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. Solamente hay derecho a salarios de tramitación en el caso de que se produzca readmisión, es decir, si declarado improcedente el despido, el empresario que tiene derecho a optar entre indemnizar o readmitir, indemniza, no hay derecho a salarios de tramitación. Si readmite, sí hay derecho a salarios de tramitación. Pues queda claro, querido don Miguel, y nuestra recomendación, como siempre, es a los trabajadores que estén en esa situación, háganos caso y pónganse en manos de Durán y Durán Abogados, no sólo para que les lleven el caso, si están ustedes en la situación de despido, sino además para demandar información, para demandar información que les aclaren cuáles son sus derechos de cara a la empresa que les está despidiendo. El teléfono, llamen ustedes desde donde llamen, ya saben que Durán y Durán Abogados tiene despacho en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y en Valencia. El teléfono común es el 983-30-20. 983-30-20. Don Miguel Durán, el martes estaremos nuevamente juntos, ¿no? El martes estamos juntos y sin ave. Y sin ave, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Eduardo, a ti y a toda la audiencia. Adiós, adiós. Bueno, pues después de habernos puesto al día en algo tan común, desgraciadamente como está sucediendo en España, que son los despidos masivos de trabajadores, pues retomamos. Retomamos donde lo habíamos dejado. Entramos ahora en el capítulo de, partiendo de ese análisis brillantísimo que hacía Rafael Núñez Huesca en gazeta.es, de los ocho o nueve puntos eran, ¿no? Ocho o nueve puntos. Eran ocho puntos. Ocho puntos que explicaban el fracaso de Podemos. Pues la guerra fratricida, con amenaza de purga incluida. Pablo Echenique, pues ya hablaba de cortar las malas hierbas, pero sin el más mínimo remordimiento. Stalin estas cosas las hacía con una limpieza, a una velocidad. Y con una crueldad verdaderamente frigorífica. Una cosa terrible. Estos chicos ahora parece que, bueno, pues hacen lo mismo, pero con otro relato semántico que diría Rafael Núñez Huesca. Pero el objetivo es el mismo. Y a todo esto se suman al coro, pues los profesores. Los profesores, el profesor concretamente Ramón Cotalero, de Echenique, de Pablo Iglesias, de Monedero y de Errejón. Ya dijo Cotalero hace tiempo que Pablo Iglesias, mi querido letrado, cito literalmente, nos vamos dando cuenta ya de que el muchacho es tonto. O sea, vamos a ver. Experimenta una metamorfosis falsa del comunismo a la socialdemocracia. Después de esa metamorfosis, de esa crisálida, de ese capullo en el que el gusano se mete y sale, pues es un mariposón socialdemócrata en este caso, después firma una alianza electoral con los comunistas, con Podemos. Y después de echar la rúbrica, se dedica en todas sus romerías televisivas a ningunear, despreciar, incluso insultar a los comunistas. Diciendo que el comunismo es una enfermedad adolescente, que él ha madurado y ha dejado de ser comunista, con lo cual estaba llamando viejos tolilis a los comunistas de toda la vida. Empezando por Anguita. Y a su amigo Garzón, que él sí que ha reconocido que sigue siendo... Pero bueno, yo creo que... Que es un estratega, ¿eh? Yo creo que el diagnóstico de Pablo Iglesias de lo que es un comunista con Garzón está plenamente justificado. Y después de esto se dedica a insultarlos. Y entonces ayer sale Bestringe diciendo que efectivamente que a él le conste en dos grandes territorios comunistas, tradicionalmente Asturias y Andalucía, los comunistas dijeron que a Pablo Iglesias le votara el padre de Domingo Ortega. Y en algún que otro territorio más. O el padre de Monedero. O el padre de Monedero, que está en box. Pues efectivamente el señor Cotalero tenía razón. Nos vamos dando cuenta ya de que el muchacho es tonto. Yo la pieza que he escrito y que más visitas... Hablo de todos los textos que he escrito en mi vida. El que más visitas, con muchísima diferencia de años luz de todos, es una entrevista, targuísima entrevista, que le hice a Ramón Cotarello antes de que se liara a disparar contra sus exalumnos. Exalumnos. Hablábamos sobre España. Son lo peor que le ha pasado a España, a la izquierda española, y es el 75, dice Cotarello. Sí. Y además todo lo que se presupone de ellos, que es formación intelectual, análisis científico, sociológico, antropológico, todo lo que se presumía de ellos, este señor, que es un tipo, será lo que será Ramón Cotarello, pero es un tipo muy inteligente, muy interesante, cultivadísimo. Probablemente no compartamos absolutamente nada. Algunos de sus diagnósticos sí, porque es un señor al que después de rascar mucho le sale una soflama patriótica de estas que si les tocas las narices a los izquierdistas de vez en cuando les sale, siempre a su manera y siempre bajo su relato. Pero es un tipo que ya hace un año y pico, cuando yo lo entrevistaba, advertía. Yo le decía, pero Ramón, usted pensando cómo piensa y habiendo tenido a estos señores, debería estar hinchado como un pavo, orgulloso. No, 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 Rafael. Ojo a esta gente, que esta gente no es lo que parece. Para empezar, su formación intelectual eran de lo peorcito de la clase y luego van a fracasar, porque tienen que fracasar, porque esta gente va a acabar a machetazos entre ellos. Entonces, bueno, de 48 horas a esta parte, ya estamos viendo... Yo, a mí me... A colación, antes de que se me olvide, algo que ha dicho Fuster Favra, muy interesante, que ha dicho lo de... ¿Y cuándo no dice cosas interesantes Fuster Favra? ¿Cuándo no dice mentiras? Solo le visito los viernes. Hace usted bien. Que no le visite yo a usted, porque si no sería el Soto del Real o el Alcalá Beco. Ni al cartón ni al abogado, joder. Ni al cartón ni al abogado, que traen multas y demandas. Ha dicho Fuster Favra una cosa sobre lo de Garzón, y es que yo creo que 2016 será recordado por dos golazos. El golazo de Messi en la Copa América, de falta, y el golazo de Garzón e Iglesias. Tres. Que le ha colado un gol por la cuadra. Tres goles, ¿sabe cómo se llama? Se llama 11 millones de dudas, que he hecho así. Sí, 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 sí. Escaño garantizado. Uno de seis. Y encima es el único que dice, que yo no he perdido las elecciones. Y yo no he defendido como el mismo. Que yo me voy a poner al lado. Yo me he mantenido el chollo. Ojo, las noticias cuando estaban dando el resultado electoral, ¿de quién hablaban? De la cara de Pablo Iglesias. Sí. De la cara de... De Chenique. De Chenique. De Bescansa. Del niño de Bescansa, perdón, no, de Rejón. De Rejón. Y de... De... De señor Garzón. De señor Garzón. Y no hablabas. Y no hablabas. Pero acabó llorando. Y de señor Garzón nadie hablaba porque entre otras estaba como diciendo, sí, pero yo estoy dentro. Sí, pero... Saludos a mi madre. Garzón casi se vino a Génova a celebrarlo. Sí, sí. O sea, es increíble. No, 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 es un estratega. Es un estratega. Es un estratega. Y encima dice que sigue siendo comunista y no pasa nada. Sí, sí. No, pero lo que pasa que yo tengo que decir, y que lo he dicho más de una vez, que yo no veo tanto comunismo en Podemos como vosotros veis. Yo no lo veo tanto. Perdón, perdón. Hablamos del comunismo de 140 caracteres porque, don Iván, ya ha llegado usted. Bueno, claro, pero es que el comunismo de 140 caracteres... Con la teoría de la buena. Ya empezamos. Pero estos eran los malos estudiantes de la clase, claro. Bueno, ya, pero claro. No lo saben. Vale, bien. Para algo estudiado, ahí. Para algo estudiado. No, pero vamos a ver, es que también yo he dicho más de una vez que Podemos era... Bueno, tengo que decir que el otro día Errejón dijo que Podemos era un movimiento. Y esto no es anecdótico, ¿eh? Bueno, por Dios. Dijo, esto es un movimiento. Y ahí lo dejo, para que lo interprete quien quiera. Pero por otro lado, eso, ese vocablo que ya se utilizó en los años 30 y de ahí para adelante y unos décadas después... El movimiento nacional. Efectivamente. Pues da cuenta de algo que ya aquí se ha expuesto más de una vez y es la estructura en la cual se apoya Podemos. Es una serie de corrientes gremiales. La enseñanza, la sanidad, por ejemplo, la candidata por Cuenca, yo que soy de Cuenca y conozco a la candidata, es una señora doctora del Hospital Virgen de la Luz. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que Podemos ha canalizado la rabia gremial, mucho despistado por ahí, mucho odio que hay alguno fundamentado por la situación a la que ha llegado España con esta gravísima crisis y eso ha dado como una especie de polígono de fuerzas, ¿verdad? Un polígono de fuerzas, algo llamado Podemos. Que además Podemos, el propio nombre ya lo dice, es una cosa voluntarista. Podemos, vamos a llegar. Pero claro, el objetivo no está nada claro. Y entonces, cuando ellos no consiguen el poder, como no lo han conseguido, porque ellos se ufanaban no solo de sorpaso, sino en los últimos días ya hablaban de ganar las elecciones. Claro, ahora se han quedado con 71 escaños, de los cuales, según los cálculos, a ellos les hubieran correspondido, creo haber leído 64, el batacazo es importante. Ahora, llevamos unos días, mi sistema nervioso mucho más relajado, por supuesto, sin tenerlos todo el día en la televisión, ya corría el chiste de tengo la televisión apagada, está saliendo Pablo Iglesias, y esto da cuenta de hasta qué punto la estructura o el polígono de fuerzas ese, en cuanto algún vector se le ha movido o alguna tuerca se le ha aflojado porque ha habido deserciones o desafección, pues puede irse a pique. Y ahora las famosas mareas que contribuían a esa ola en la que estaba subido en Iglesias, pues se van a desvanecer y vamos a asistir a momentos muy divertidos y muy entretenidos, probablemente. En fin, ya veremos, ¿no? Aun cuando Podemos, que es un subproducto, a mí me parece, del zapaterismo, pues su ideología, que no quizá su partido, pues va a seguir funcionando porque los españoles están pues adoctrinados en determinadas ideologías ambientales que todos conocemos, ¿verdad? Yo creo que Podemos, ha empezado su declive el domingo, creo que Podemos ya se va a acabar, por eso yo dedico mi poco tiempo libre a cosas que ya tengan utilidad, como por ejemplo, o sea, no estoy diciendo que no haya que seguir hablando de Podemos, yo voy a ser el primero que siga hablando, etcétera, pero creo que ya hay que poner... Me escribes una columna que se llama Pablexit, en gaceta.es. Efectivamente, el lunes, que os invito a leer en la zona de opinión. Fantástica, ya la hemos leído, Rubén. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Fantástico. A las cinco de la mañana escribiendo, divertidísimo. No es mala hora, pues sí. Lo que quiero transmitiros es que yo creo que hay que ir poniendo... Con un gin tonic, no. Yo no soy... Yo me fui a trabajar. Yo soy una persona... No escribes con un gin tonic... No soy como la reina madre, no. No llegará entonces a los ciente y pico años. No llegaré. No, no, yo no llego y aparte es que no quiero tampoco, porque es que ya es un sufrimiento esto. No, lo que quería decir es que yo creo que hay que poner el punto de mira en el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Algo que ahora mismo... O sea, ojalá no lleguemos a esto, pero si llegamos me gustaría que se recuerde este audio. Creo que el problema nos empieza a venir con los nichos. Ya hemos visto la canalización de movimientos en una cosa y ya hemos visto que los pequeños nichos se sienten descontentos en esa gran masa, con lo cual van a volver a la cultura de gremio. Y en los gremios empezamos a ver uno que asusta mucho, que es el PACMA. A mí, de verdad, mis amigos dirán, ¿estás obsesionado? ¿Llevas toda la semana? Sí, estoy obsesionado. Nadie se ha parado a pensar que esto no para de crecer. Que esta gente, porque por ejemplo Podemos, o el PP, o el PSOE, podrán tener un modelo de Estado que no te guste. Si eres votante de Podemos, no te gusta el del PP. Si eres votante del PP, no te gusta el de Podemos. Podemos decir que ciertos partidos tienen un sistema, o quieren implantar un sistema trasnochado, antiguo, comunista, etc. Pero tienen algo. El día que ganen las elecciones, al día siguiente, en 24 horas, saben lo que tienen que hacer. Saben qué políticas tienen que poner en marcha, y saben qué personas tienen que poner en marcha esas políticas. Sean unos locos, o unos inteligentes, o buenas personas, o malas. El problema de este tipo de nichos, como el PACMA, es que no tienen ni idea. No saben el modelo de Estado que quieren. No tienen las personas adecuadas, y no saben qué estrategia seguir. Yo invito a la gente a que se lea la página 16 del programa del PACMA, porque arriba a la derecha verán que lo que propone el PACMA es acabar con los mataderos. Yo le invito a la gente a que estudie un poco sobre este tema. Los mataderos en España, en el País Vasco, en Madrid, en cualquier sitio, tienen tres sistemas. Tienen el sistema kosher, el halal y el normal de toda la vida. Si un partido político en este país llegara al gobierno y prohibiese la comida halal, en cuanto a la carne, ¿os imagináis el movidón que tendríamos con los musulmanes en este país? ¿Os imagináis prohibirles el sistema con el cual se alimentan desde hace siglos? Que es degollar a la pieza mirando la meca hasta que se desangra, para que la carne esté más blanca, etcétera, etcétera, y hacer una ofrenda alá. Esto parece una tontería. Yo sé que esto puede parecer como lo de la langosta, la otra semana. Pero esto encierra mucho. Esto encierra que han hecho un programa, el PAGMA, basado en animalitos. Hablan de los derechos de los animales, pero son los primeros en ponerlos en la foto. Al perro, nadie le ha preguntado si quiere estar en la foto con esa señora. Pero luego prohíben que se utilice los animales en circos. Pero yo me lo llevo a mi meeting. Es decir, Risto Mejide sale el otro día diciendo que hay que votar al PAGMA. Esto empieza a ser un movimiento, saldrán otros, y hay que empezar a decir a la gente, oye, que querer a los animales, o querer a un coche, o querer lo que sea, no es para que votes a esa gente. O sea, votar en conjunto, al que le guste votar, es algo que tienes que pensar en el Estado en global. No puede ser que tú pretendas llevar tu pequeña demanda al gobierno. Eso se hace de otra manera, que es instando desde dentro, o haciendo, recogiendo firmas, etcétera. De verdad, acabo ya. Ir a la página 16 del programa del PAGMA y mirar arriba a la derecha, estos tíos nos pondrían en pie de guerra a judíos y a musulmanes en España. Ahí lo dejo. En cualquier caso, yo que no tengo ningún afecto por el PAGMA, porque el animalismo creciente también, que es otra de las ideologías que está funcionando, pues, en fin, habrá que combatirlo de algún modo. Por relacionarlo, por ejemplo, con un movimiento que en España tuvo importancia en su momento, tiene un ramalazo krausista que ya heredó en parte Zapatero, pero bueno, en fin. Que Zapatero abrió todas las escotillas a todo este tipo de ideologías, para distanciarse de lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que ponerle coto ya a la superstición musulmana, porque hay que llamar las cosas por su nombre, o sea, esto del halal, pues, es que no hay por dónde cogerlo, y esto del cerdo, pues, no deja de ser otra superstición inadmisible desde categorías materialistas, por ejemplo, pues, entonces, lo que habrá que hacer es... Bueno, no se va a poder hacer nada. Esto estoy hablando por hablar, evidentemente, pero en una sociedad mínimamente madura, pues, eso no tendría cabida, y la fiesta del cordero, pues, es tan cruel como una corrida de toros. Tan cruel como una corrida de toros. Lo que pasa es que aquí, con esta islamofilia, o este miedo al islamismo que hay, pues, hay que respetar, porque es una cuestión cultural, ¿verdad? Y entonces, pues, nos vamos a meter... Tú dices que prohibir eso es meternos en un jardín, pero dejar que avance va a ser meternos en la selva, probablemente, con lo cual, pues, esto se llama supersticiones, así para, con todas las letras, hay que decirlo, y lo siento por los señores, hoy viernes, además, que estarán, pues, pendientes de la hora para ir a orientarse, ¿no? Iba más a la incoherencia de esta, de hablar de los derechos de las personas exiliadas, del tema de Siria, del tema de la libertad de religión, iba a esa incoherencia que defiende esta izquierda animalista, y que luego les quieran quitar una cosa que para ellos es básica, que es poder comer comida halal. Es que para mí, o sea, no voy tanto al hecho en sí, que es como la matanza del cerdo en España, que es una cosa tradicional... No, no, pero es muy diferente, perdona, ¿eh? No, 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 la matanza del cerdo no tiene, no tiene en la ceremonia de... Que yo he estado en matanzas de cerdo tradicionales, que se coge de la quijada al cerdo con un gancho y se le mete un cuchillo sobre una tabla para que caiga la sangre en un barreño de hacer morcillas, ahí no hay superstición que valga, ahí son puros actos para ejecutar al animal, mecánicos, quirúrgicos, digamos. Entonces, claro, aquí hay que distinguir esas cosas. Publicidad y volvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso, Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Una velada en Restaurante Portonogo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo, en la salida 10 de la A6. En España en 2015 han nacido menos españoles de los que han muerto. La tasa de efectividad es la más baja de Europa. El IVA de la píldora abortiva es del 4%. El IVA de los preservativos, 11%. El IVA de los anticonceptivos, 11%. El IVA de los pañales para bebés, 21%. Otro caso de atentado contra el sentido común, el 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia. Y un médico brasileño, Drauzio Varela, celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando 5 veces menos dinero, 5 veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea, que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros pero ninguno conseguirá recordar para qué sirve. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que vea, gracias por nada Los jueves a las 9 y media en Intereconomía Ángela, ¿qué estás haciendo? Ya están aquí En España, algo más de 2 millones de niños acuden a una escuela concertada el 25,4% del alumnado Al Estado, una plaza en un colegio concertado le cuesta de media 2.850 euros anuales una plaza en un colegio público 5.900 euros más del doble que la concertada Los conciertos escolares ahorran al Estado 6.400 millones de euros anuales Más de 10 millones de familias se han beneficiado de la educación concertada en los últimos 30 años La educación concertada además de ahorrar dinero a todos los españoles garantiza la libertad de elección educativa para los padres El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter 9 y 36 minutos 8 y 36 en las Islas Canarias Estamos en Buenos de España La tertulia El Gato de la Mañana Rubén Olmeda Juan Ignacio Justefabra Rafael Núñez Huesca e Iván Vélez La has liado Rubén La he liado Con tus escándalos sobre los 300.000 votos del PACMA y el millón y pico al Senado del PACMA pues Yo es que creo que es el conflicto que se nos viene encima Es que tiene un número de diputados casi Diputados de votos Perdón, sí de votos muy parecido al PNU Fijaos un partido histórico bueno enemigo de la nación española como todos sabemos pero bueno con un proyecto político Estos tienen un proyecto animalista pues que borraría las líneas de distinción entre bueno pretendidamente claro desde un punto de vista intencional porque eso es absolutamente imposible las líneas diferenciadoras entre humanos y no humanos en fin es un asunto que involucra un montonazo de componentes ideológicos biológicos etológicos entonces es una cuestión que difícil de analizar A mí me parece interesantísimo el debate es un debate en el que vamos a tener que enfrentarnos no sé si en los próximos meses pero con seguridad en los próximos años que me sorprende que esto en España haya llegado tan pronto porque casi vamos a la par que los holandeses ojo que tienen un millón de votos en el Senado la gente por simpatía muchas veces al Senado vota pues al que al que más majo le parece entonces esto de los animales de los perritos y las mascotas pues le votamos un millón en el Senado y como cuatro veces más que H. Bildu que tiene dos diputados en el Congreso de manera que yo creo que es este fenómeno que se está produciendo del PACMA del animalismo no se hubiera podido producir con una sociedad que no se ha secularizado hasta el punto en el que se ha secularizado la sociedad española porque yo me he enfrentado a animalistas enfrentado en lo en lo intelectual y en en debates dialécticos y me encontraba con verdaderos problemas a la hora de argumentar mis posiciones mis posiciones son muy evidentes y creo que son las de sentido común creo porque veremos que en los próximos años dejarán de ser las hegemónicas para empezar a ser sospechosas de incorrección política mi postura era sencillamente que en la escala natural el hombre está en la cúspide de la pirámide y por debajo tenemos el reino animal si quieres inmediatamente por debajo los grandes simios y los simios y quizá en la base de la pirámide pues los insectos pero en cualquier caso no hay debate de ningún tipo sobre que nosotros somos superiores en todo al reino animal y como tales el hombre es el rey de la creación nos servimos de los animales pero claro hay que evitar la palabra creación hay que evitar cualquier referencia me refiero en los debates de este tipo porque enseguida te ponen argumentamelo de una manera racional y científica y sin apelar a creencias cuando en realidad lo que ellos están haciendo es una vuelta al paganismo es decir la pachamama la madre tierra la igualdad entre el hombre y el lobo el dios de la lluvia exactamente todas estas cosas es a lo que está volviendo el animalismo espiritualismo volvemos al unga unga de la tribu ojo porque las consecuencias en primer lugar en la entrevista que le hacíamos en la gaceta a la presidenta del PACMA le insistíamos en si lo que pretendían porque la primera de las consecuencias puede ser que vayamos hacia una sociedad vegana es decir en la que no se coma carne y ella decía que en una primera fase no pero en la primera fase implica pero ofrecerlo ofrecer menús veganos y vegetarianos en todos los colegios en todas las cárceles en todos los juzgados en todos los estamentos públicos y en una fase superior es decir llevado el programa a los máximos acabar con el pescado y la carne como alimentación en tanto que supone un genocidio animal pues yo que no voto nunca ya sé a quien no voy a votar ni cuando esté más cabreado que una vacancia ¿habéis visto lo que ha pasado con la niña italiana? porque a mí el solomillo el chuletón de Ávila el chuletón de Ávila no me lo quita ojo ojo que esto empieza a ser políticamente incorrecto el otro día en el programa este tan visto de televisión española que por cierto es fantástico a mí me gusta mucho que es Masterchef por favor lo que te falta qué decadento qué decadento está Rajoy por favor cocían cocían langostas y claro tuvieron mucha polémica en las redes sociales porque decían que como una televisión pública se atrevía a someter a animales a este tipo de torturas es decir ojo con esta corriente que yo estoy empezando a detectar que empieza a hacerse hegemónica y que y que el carnívoro y que se dice carnívoro que en realidad lo somos todos omnívoros entonces la langosta para todos estos gilipollas ¿cómo hay que matarla? la verdad esto no lo puedo salvar ¿cómo hay que matarla? llamando a Utegi para que le pegue un tiro en la nuca a la que lea el programa de Podemos a la langosta que lea el programa de Podemos en Portonovo o en cualquiera de estos restaurantes que las ves flotando en la pecera quiero esa ¿sería usted tan amable doña langosta? para que la langosta no se cueza en la olla hay que llamar a Utegi no, no, no esto es mucho más sencillo eso es mucho más sencillo y le pega un tiro en la nuca a la langosta suponiendo que tengan nuca que no lo sé esto es muy sencillo porque en vez de de ajusticiarlas que es lo que hacemos podemos probar con la eutanasia porque eso seguro que es un concepto que aceptan vamos a proceder a la eutanasia activa de la langosta es un concepto que ellos entienden y que supongo que aceptarán todos estos cretinos no han leído a San Francisco de Asís por ejemplo por supuesto que no amante de los animales para que sepan cuál es nuestra postura la mía concretamente respecto del mundo animal respecto del mundo animal no, ni conocen lo de San Francisco de Asís temas religiosos aparte hablemos del mundo tangible pero un momento un momento Rafa es que esto es una cuestión en el fondo religiosa claro pues ellos te dicen no, no, no es una religiosa laica es que yo no soy religioso te dicen es que los son más que los que van a misa probablemente aunque no lo saben ¿conocéis el caso de la pequeña Chara? sí hay una niña italiana que ha sido ingresada de urgencia creo que ha sido el miércoles Chiara Chiara, perdón tiene dos años y los médicos han dicho que venía con graves problemas de motricidad y carencia de vitamina B12 a consecuencia de la dieta vegana que la tenían sus padres pues claro se ha abierto el debate en Italia sobre esto igual que se abrió el debate y se cerró sobre las vacunas las vacunas entonces este tipo de gente que nos lleva a que otros padres con blanditos con poca digamos personalidad y pongo criterio pongan a sus hijos a una alimentación basada en tus creencias o tus historias o dejes de darle una vacuna a tu niño esto va a ser el día a día en breve estos hippies destarifados que dicen que no vacunen a sus hijos claro es que aquí yo creo que lo que late es el mito de la naturaleza como una especie de del buen salvaje pero si es que los que creían en la pachamama lo primero que hacían era comer carne no bueno ya 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 pero aquí ya es un espiritualismo global digamos y la pachamama o la naturaleza lo entienden como algo pues casi atributivo una cosa que responde a lo que se le haga que se agrede a la tierra que si no se le agrede donde están los animalitos que son nuestros hermanitos entonces si no os dais cuenta que hay una religiosidad potentísima pues es que hay que entenderlo lo que pasa es que hay que combatirlo pues con una racionalidad más potente hay tres tipos que están elevados a los altares de la cultura la intelectualidad y de la ilustración universal cósmica que a mi me parecen tres tipos nefastos Juan Jacobo Russo Juan Jacobo Russo si claro el otro Voltaire muy bien y el otro Darwin señor Darwin del mono descenderá usted su padre y su abuelo yo soy una criatura que desciende directamente del soplo divino creada ex profeso al margen del mundo animal bueno pues estos tres estos tres son los iconos del progreso de la luz de la ilustración son tres tipos nefastos vamos a Russo Voltaire y Darwin ese hombre nefasto vamos a tener problemas con esto lo digo de verdad vamos a tener muchos problemas porque el proyecto Gran Simio ya se aprobó en la carrera de San Jerónimo ojo porque estos ilustres diputados ya lo aprobaron o sea que podrá haber un sindicato otorgarle derechos humanos un sindicato de orangutanes por ejemplo fuera de micro entonces si te pones a eso si te pones a eso eres un maltratador de animales eres un tipo cruel eres lo que había en el anfiteatro romano el bestiario el que tenía las fieras para enfrentarlas a los galeadores y mataban allí no no mi respeto por supuesto para los animales yo he tenido perro toda la vida y muy bien cuidado seguro pero vamos a ver por favor lo que pasa que esto demuestra que cada uno en su sitio y Dios en el de todos que son criaturas divinas pues claro que si son obra de Dios los animales también pero esto demuestra que ese pretendido fin de la historia que se ha vendido muchas veces por ejemplo aquí que hemos hablado muchas veces del comunismo se cayó el comunismo ya accedemos a la fase final con un final escatológicamente democrático bueno pues mira se cae el comunismo y te aflora el islamismo se cae la racionalidad católica se ha caído se ha caído en gran medida se mantiene pero de aquella manera y no hay más que ver quién está en el Vaticano pues te aparece el animalismo es decir que aquí las soluciones mágicas no existen y el fin de la historia es un invento de Fukuyama que no vale para nada absolutamente hay que combatirlo hay que estar en permanente guardia en permanente crítica si hubiera que resumir el dogma en el que se mueve esta gente además palabras literales de la presidenta del PACMA es los animales coma no son algo son alguien ojo el peligro el peligro que entraña esa frase no son algo son alguien yo recomiendo que se lea el último libro de Gustavo Buen se llama el ego trascendental para ver si tienen ego los animales o no lo tienen y entonces empezar por lo menos a cortar la responsabilidad de los medios de comunicación de masas a la hora de elaborar un relato a partir de más o menos de la segunda a partir del final de la segunda guerra mundial que empieza a coger auge el cine la televisión la prensa la radio se elabora un relato y ojo Walt Disney Warner Brothers todos los norteamericanos toda la industria cinematográfica de Hollywood que ha dibujado animales y hombres en realidad seres exactamente iguales con distinta morfología eso sí nosotros no vamos a cuatro patas ni tenemos la espalda llena de pelo pero somos los mismos seres bueno, algunos de diferentes morfologías no, no, no este es el relato que nosotros Alfredo el Belloso bueno, sí nosotros nos reímos el rey onírico de los catalanes los niños que están pasando por la calle están absolutamente seguros que el perrito la vida de ese perrito tiene el mismo valor que el de una señora vamos a ver pero Rafa eso ha ocurrido en parte toda la vida es decir no, toda la vida hombre, vamos a ver a qué le ha dado a qué le ha dado cuando la sociedad era rural cuando la sociedad era rural esto no ocurría bueno, vamos a ver pero cuidado ha habido una relación entre hombres y animales profundísima profundísima acordemos Alejandro es indisociable casi o bien en el mismo lote que Bucéfalo se acuerde de mi artículo de Caracala y su caballo por ejemplo cuando después de la batalla del Gránico a Alejandro le roban a Bucéfalo claro desaparece un drama con los prisioneros que ha hecho en el Gránico dice o aparece Bucéfalo claro o ninguno conservaréis la cabeza sobre los hombros por eso digo que a los 10 minutos estaba Bucéfalo en el campamento del Macedonio a los 10 minutos no, no y cierto antropomorfismo proyectado sobre los animales ha existido siempre tú que conoces muy bien en el mundo de la conquista de América los españoles cuando se les moría el caballo claro cuando se les moría el caballo era un auténtico funeral los oficiales de caballería con sus monturas cuando perdían una montura en combate era era un auténtico funeral en la conquista de México algunos caballos los tenían entre dos entre dos soldados por el valor tan cada uno en su sitio en la escala de la creación y Dios en el de todos según la lógica animalista los españoles estaban sometiendo bestialmente a los caballos a los que obligaban a hacer grandes recorridos yo solo envidio una cosa en el mundo animal la capacidad que tienen los animales para detectar sin emarrar ni una sin equivocarse el liderazgo al líder al César del grupo o sea Pedro Sánchez no hubiera sido nunca el líder de una manada de lobos ibéricos nunca lo hubiera expulsado lo hubiera expulsado por frágil y en medio el macho el macho omega el macho alfa el omega el macho omega el macho omega el último macho omega 3 no sé quién no no aquí el que tiene que mandar es este que es el que mejor puestos los tiene y el que mejor gafa el problema es complejo eso sí que no publicidad y volvemos quiere solucionar definitivamente sus problemas económicos si tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad con grupo retiro cobrará un sueldo mensual mientras viva rentas vitalicias e hipotecas inversas haga que su vivienda sea su mejor plan de pensiones infórmese sin compromiso en el 91 577 42 40 y en www.gruporetiro.com líderes desde 1996 en saludable a las 12 en tertulia un catalán francás y un madrileño emilio javier a las 13 consultas al doctor torno y todos los viernes la compañía de Nati Mistral saludable para saber qué pasa y qué nos pasa en Radio Inter existe un programa en el que la salud es lo más importante vivir en salud donde se dan cita a los mejores especialistas en medicina cada tarde de 7 a 7 y media y los sábados de 8 a 12 de la mañana dirige Magdalena Robo vivir en salud un programa que receta escuchar la Inter nace una nueva forma de gestionar todos tus seguros con Intereconomía encontrarás tu mejor seguro garantizándote el mejor precio así que no esperes más y llama ya al 91 032 69 47 las 100 primeras llamadas tienen premio llévate un gato al agua llama ya al 91 032 69 47 aquí la Inter el gato de la mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter bueno pues en los últimos minutos de la tertulia del gato de la mañana en Buenos Días España vamos a pasar de unos animales a otros vamos a pasar al al zoón politicón al animal político en el sentido aristotélico de la expresión señor abogado tal y como Aristóteles definía al hombre animal político en España es especialmente animal porque es el único animal político que tropieza 400 veces en la misma piedra y además no escarmienta ayer comenzaron las las negociaciones los contactos del ganador indiscutible de las elecciones con 14 escaños más sobre el resultado anterior del 20 de diciembre es evidente que los perdedores que han sido los mismos y además han perdido con menos escaños de los que ya tenían el 20 de diciembre pues no escarmientan no escarmientan y probablemente probablemente a mí si queréis según avance podemos hacer una apuesta y nos jugamos otra comida probablemente dado que estos zoón politicón estos animales políticos que padecemos en la oposición pues son muy brutos volvamos a elecciones y entonces pasará lo que ya predijo anteayer Joaquín Leguina nada sospechoso absoluto que si Pedro Sánchez es tan zoquete de forzar unas terceras elecciones pues lo único que va a conseguir es que Mariano Rajoy saque 300 escaños y además con mi voto y yo le añado al señor Leguina y con el mío o sea no por votar a Rajoy sino por darle en el morro a el PSOE a Podemos y sobre todo a ese señorito de pan pringao que una vez cruzó el Ebro hacia el sur subió a la meseta el duro clima de la meseta el duro sol de la meseta le ha derretido la sesera eso baja mucho y lo ha vuelto absolutamente pues eso Tolili que es Albert Rivera que sigue sin enterarse de nada de nada bueno pues Albert perderás otros 8, 10 o 16 escaños es el nuevo PID sigan ustedes probablemente el cálculo que esté haciendo nuestro querido Pedro Sánchez es si hubiera terceras elecciones porque este hombre yo lo veo capaz de forzarlas dirá es posible que le arañe yo algo a Podemos esa es la única explicación que se me ocurre porque lo demás es de una irresponsabilidad total porque yo mantuve en el 20D y aquí lo dijimos un montón de veces que debía gobernar Rajoy porque había ganado las elecciones ahora las ha ganado con mayor diferencia entonces yo no entiendo absolutamente nada a mí esta gente que interpreta la voluntad popular a su beneficio y la retuerce e intenta buscarle tres pies al gato no aceptamos el asunto de las urnas o no se aceptan pues el que ha ganado es evidentísimo y con mayor distancia es Mariano Rajoy le guste a la gente o no le guste y lo normal es que arrimaran el hombro porque España no puede estar en funciones continuamente en fin es un desastre Juan Ignacio así como el macho alfa de la estrategia es garzón ya hemos llegado a la conclusión porque es el que ha metido los goles el macho omega y moradas bueno eso es otro capítulo aparte el macho omega yo creo que en las selecciones del 20D fue Pedro Sánchez porque lo tenía todo hecho lo tenía todo hecho el 20D solamente tendría que haberle tendido la mano a Pablo Iglesias y además le ponía la vicepresidencia de los ministerios que él quisiera porque seguía siendo indiscutiblemente la segunda fuerza política más votada y tenía la autoridad moral de los escaños que había conseguido haberle dicho oye sentémonos y te voy a ofrecer esto la negociación que hubiera ido ministerio arriba ministerio abajo y ahora Pedro Sánchez viviría tranquilo pero si su estrategia es pensar que si nos vamos a unas terceras le voy a rascar votos a Podemos lo único que se me ocurre yo no creo que nadie se atreva a ir a unas terceras es que recordemos que en el 20D salieron en el 20D salieron un par de voces discordantes muy poquitas respecto al pacto PSOE-Podemos era un pequeño murmullo pero es que ahora los varones la vieja guardia del Partido Socialista ha dicho que ni se le ocurra lo cual Pedro Sánchez sigue sin ser inteligente pero el PSC ya está pidiendo otra vez el referéndum legal Susana Díaz ha dicho que se vayan a la oposición y eso indica ya mucho ¿y eso qué dice? ¿podría que se atrever nunca a decir nada? ¿para qué diga algo? y ya está la abstención ahí y ojo que los diputados que hay sentados en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista un gran porcentaje son andaluces porque es donde ha ganado el Partido Socialista también eran andaluces cuando había que votar en el Estatuto de Cataluña sí pero eso no era lo relato yo creo que yo creo que a tercera no nos vamos es inviable el pueblo se los echan ¿qué se va a abstener? ¿el Partido Socialista? ¿va a pactar el Partido Socialista? ¿qué va a pasar? solo se abstiene yo no sé la fórmula a la que van a llegar pero estoy absolutamente convencido y si queréis nos jugamos una comida otra comida de que no vamos a unas terceras selecciones que España está llena de españoles no de ingleses de franceses o de alemanes nos ponemos juntos Trafita que esto está lleno de españoles no de ingleses franceses votar a Eduardo y verle votar al PP yo me iría a unas terceras no, no, yo te no, no, lo proclamo si vamos a unas terceras por ver eso yo que milito en la abstención ¿qué día debo? porque me dan todos el mismo asco votaría a Rajoy don Rubén votaré a Rajoy votaré a Rajoy por darle por darle una patada en la boca de la urna por no decir en los cataplines de la urna a Pedro Sánchez al Coleta Morada y al señorito de pan pringado Albertito Rivera por bobos no y además muy probablemente y porque se cumpla la profecía de Joaquín Leguina hay un dato extraordinario y es que el PP ha estado en 13 provincias en 13 comarcas a muy poquitos cientos de votos de conseguir un escaño en 13 de manera que si hubiera unas próximas elecciones es no solo posible sino probable que el Partido Popular estuviera a casi 160 escaños es decir muy cerquita de la mayoría absoluta de manera que socialistas podemitas ojo con lo que hacéis porque podéis acabar de desplomaros se lo veían desde Intereconomía ojo desde Intereconomía un consejo gratis y todo lo que hemos aconsejado desde aquí resulta que luego se ha cumplido si Albert te ves como te ves por no habernos hecho caso cuando nos hiciste caso a Intereconomía que venías por aquí no que tenías tenías un apartamentito aquí en la casa llegaste a lo que llegaste dejaste de venir por aquí te creíste más listo que Pericles y no has hecho más que el ganso no has hecho más que el ganso y de Pedro Sánchez que había esperado pero de ti bueno los tenemos que ir informativo bloque publicitario y voz del oyente hasta dentro un ratito amigos adiós si tienes un coche automático y lo tienes averiado Automatic te da la solución Automatic expertos en reparaciones de cambios automáticos llámanos al 916444422 o conócenos en autoguionmatic.es 916444422 Automatic tu cambio en las mejores manos Radio Inter Servicios Informativos Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias Muy buenos días Los agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes en Lérida a tres hermanos pakistaníes de en torno a 30 años de edad como presuntos autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo y difusión de material audiovisual propagandístico de grupos yihadistas así lo ha comunicado el Ministerio del Interior se sigue luchando por tanto contra este tipo de colectivos en nuestro país mientras en lo político y de cara a la formación de gobierno el presidente del Partido Popular el vencedor de las elecciones Mariano Rajoy preside hoy la primera reunión del Consejo de Ministros tras los comicios del 26 de junio mientras se prevé que persiga sus contactos con líderes primero informales y no presenciales a partir de la semana que viene ya reuniones directas esta mañana el secretario general de Comisiones Obreras Ignacio Fernández Tosho en Radio Nacional se ha mostrado convencido de que en esta ocasión Rajoy tendrá quiera o no que llevar la iniciativa política Yo creo que Mariano Rajoy tiene que tomar la iniciativa lo que no hizo después de las elecciones del 20 de diciembre ahí tiene un mandato más claro sin fanfarrias no se vayan a creer lo que están diciendo en público perdieron 60 escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones del 20 de diciembre pero ahora han vuelto a perder 46 esto no no es ahumo de pajas Sin embargo todos sabemos que la opción política preferida por Mariano Rajoy es la de la gran coalición estarían por tanto si dieran el sí unidos en el gobierno Partido Popular Ciudadanos y Partido Socialista algo que según el vicepresidente de la patronal COE Antonio Garamendi lo ha dicho aquí en Capital Inter Economía no es de su agrado Yo creo Yo creo la estabilidad del sistema y creo que el sistema en principio en España lo han dado los dos grandes partidos lo digo con sinceridad y yo creo sinceramente que una de esas dos partidas debiera de ser el partido de la oposición pues esa es una opinión personal y sobre el fracaso de la coalición entre Podemos e Izquierda Unida y que fuera coordinador general de este grupo político Gaspar Llamazares se ha mostrado contrario a esa unión por razones solamente de oportunidad electoral ha dicho que hay que ahondar en la confluencia de la política de izquierdas de forma mucho más profunda en la COPE ha hecho ese diagnóstico de la situación que atraviesa la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida probablemente no volveremos a estar igual podemos decir en términos médicos que estamos en planta con pronóstico reservado y con riesgo de acabar en la UCI por lo tanto lo que hay que tomar son medidas y medidas inmediatas que por una parte refuercen la identidad y el desarrollo de Izquierda Unida como organización política propia diferenciada y que por otro lado contribuyan a construir la confluencia no una coalición de oportunidad sino una confluencia de verdad en el exterior y sobre Turquía un congresista republicano el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha dicho que probablemente el cerebro de los atentados del aeropuerto de Ataturk en Estambul es un alto mando checheno de Daesh que fue abatido hace unos días en Siria en un bombardeo de la coalición internacional La información de los mercados en tiempo real Subidas moderadas para el selectivo de apenas un 0,13% hasta 8.175 puntos y nos fijamos dentro del IBEX vemos como la mayor subida es para ArcelorMittal del 2,57% hasta 4,18 euros el Popular en 1,18 gana un 2,69% en el lado de los recortes baja media sed de un 0,84 hasta 9,98 euros mientras BBVA en 5,02 euros cede un 0,83% el más contratado hasta ahora es Santander gana un 0,20 y se coloca en 3,43 euros en el resto de Europa vemos como está casi plano el índice de París e ICAC se deja un 0,05% y se basta 4.235 puntos el DAX alemán también prácticamente repitiendo niveles subió un 0,07 se coloca en 9.686 puntos el Eurostock abajo un 0,12 se basta 2.861 y el Futsi que gana un 0,15 y se sitúa en 6.514 puntos un euro se cambia por 1,11 12 dólares y por 113,97 yenes miramos a las pantallas de XTV en las que comprobamos como el Brent está en 49,92 dólares y el West Texas en 48,49 Hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil únase a nuestro servicio de WhatsApp enviando la palabra Radio Inter Economía al 609-22-4716 Quiero venir Quiero volver Quiero verano Quiero Galicia Galicia el buen camino Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país por eso Inter Economía quiere ayudarles con el lanzamiento de Inter Economía Energía Pymes son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia Empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-0-0 Ahorrarás apoyando a tu grupo La historia de la humanidad se ha contado siempre a través de sus grandes figuras Historias de éxito de superación que cambiaron el curso de los acontecimientos historias de amor de libertad No todas las historias que nos han contado son las que merecen la pena ser escuchadas En Inter Economía les damos amor Ellos sí pudieron y se lo cuentan a Julio Ariza todos los domingos a las 10 de la noche en Inter Economía Televisión Quiero contarle mi secreto Vale En ocasiones veo gracias por nada Pues gracias por nada en televisión Todos los jueves a las 9 y media en Inter Economía Ellos saben que las veo Me hace mucha risa El presentador es muy gracioso No le contaré a nadie mi secreto ¿verdad? No Lo prometo Se quedará hasta que me duerma Claro Otro caso de atentado contra el sentido común El 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia y un médico brasileño Drauzio Varela celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando cinco veces menos dinero cinco veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros pero ninguno conseguirá recordar para qué sirve Yo solo me roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación porque estábamos en un centro social en el laboratorio y un grupo de lúmpenes pues eso gentuza de clase mucho más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezcla tejido de colores todos los lunes a las ocho y media de la noche tienen una cita con el sector empresarial en Intereconomía Televisión Cada uno hace con sus votos lo que estima oportuno y conveniente otros procuramos respetar a nuestros votantes ¿De verdad Mariano? En cuatro años no se ha derogado la ley del aborto ni la de memoria histórica ni la ley del matrimonio y adopción de homosexuales Contra lo prometido no se han bajado impuestos al contrario se ha llevado a cabo la mayor subida de nuestra historia ¿De verdad crees que has respetado a tus votantes? En España en 2015 han nacido menos españoles de los que han muerto La tasa de fertilidad es la más baja de Europa El IVA de la píldora abortiva es del 4% El IVA de los preservativos 11% El IVA de los anticonceptivos 11% El IVA de los pañales para bebés 21% Algún político va a hacer algo Y de nuevo un paseo para trasladarnos a un nuevo cuadro de Víctor Hartmann que como saben son cuadros en los que se basó Modest Mussorgsky para componer su obra Cuadros de una exposición En este caso es un paseo breve pero solemne Así como si la exposición de cuadros hubiera acaparado el interés del paseante En este caso el interés de Mussorgsky Paseo que Rabel sugiere encomendando el papel protagonista a la trompeta Música 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 Buenos días España Tu programa matinal en la Inter Música Ya saben que hasta las 10 y media el programa es enteramente de todos ustedes La voz del oyente Tratamos de pulsar pues eso las inquietudes las preocupaciones y los motivos también de regocijo ¿Por qué no? De nuestros oyentes porque ellos son los destinatarios de nuestro trabajo del Grupo Inter Economía tanto en nuestros digitales empezando por gazeta.es como en nuestra tele Inter Economía Televisión y por supuesto en la radio Los que nos siguen a través de la televisión están viendo en el faldón de sus pantallas cuáles son los números que deben marcar para entrar en antena y charlar en la ocasión de hoy conmigo Los contactos se han tenido que ir todos les reclaman sus propios trabajos y los que nos siguen por la radio solamente pues yo les facilito con mucho gusto los teléfonos que deben marcar para entrar en antena a partir de este mismo momento en la voz del oyente el 535-16-14 y o el 533-90-21 ambos con el 91 adelante adelante buenos días Hola muy buenos días don Eduardo buenos días amigo verá usted con todo mi respeto y consideración hacia usted porque ya le le conozco aunque sea por radio de hace tiempo en algunos programas ha estado usted sembrado si me permite el término cariñoso cuando se ha referido evidentemente a la facilidad de los animales para identificar a su líder no puedo estar más de acuerdo con usted pero es lo más mínimo además sin marrar como usted lo ha dicho literalmente sin marrar o sea cuando una manada de lobos de leones de toros elige al jefe es que es el que merece y eso es la naturaleza la que lo hace por tanto por tanto la más sublime admiración hacia la madre naturaleza pero quería hablar sobre el PACMA yo creo si me lo permite usted don Eduardo que aquí por sus letras que son partido animalista contra el maltrato animal creo hombre yo creo que cualquier persona de bien no se considerará tal si maltrata un animal pero eso es una cosa evidentemente quien no ha tenido animales o tiene animales y los quiere porque el amor no tiene limitación alguna desde mi humilde opinión claro pero otra cosa ya digamos es entrar en otras consideraciones como he oído la tertulia de verdad que es tremendo pero bueno yo quería decir simplemente que bueno que probablemente y ya lo digo desde mi opinión nada más probablemente han votado a ese partido porque piensen que lo único que defiende es el maltrato animal cuestión noble por otra parte que hay duda cabe ¿no? pero no hay otras muchas cosas absolutamente enloquecedoras claro pues solamente quería decir eso y enhorabuena don Eduardo muchas gracias amigo muy buenos días adiós adelante buenos días sí buenos días Eduardo buenos días ¿cómo estamos? muy bien mira yo soy el de la pera el níspero y la papaya escucha yo no soy votante del PACMA pero quiero tocar tangencialmente este asunto ha dicho alguien que vaya cabreo que se agarrarían los musulmanes y los judíos si se prohibiera el sacrificio etcétera etcétera yo creo que deberíamos mirar un poquito más allá de lo que es esto vamos a ver si hay tres líneas de sacrificio estoy seguro que en la línea de sacrificio cristiana por llamarla de alguna manera no se pone impedimento a que trabaje ninguno de otra de otra religión sin embargo en una línea para que un alimento sea kosher o sea halal tiene que estar manipulado por gente que sea halal y kosher lo cual es una discriminación por lo que yo sugeriría que cuando fuéramos al extranjero pues pidiéramos que fueran alimentos españoles es decir que los animales fueran sacrificados después de ser picados banderilleados y muertos a estoque con lo cual procuraríamos un montón de puestos de trabajo a nuestros toreros banderilleros y subalternos que alguien se atreva a pedir una carne no halal en un país moro nada más Eduardo muchas gracias gracias adiós adiós buenos días buenos días Eduardo buenos días vamos a ver mire yo siempre he dicho y he pensado bueno he pensado y he dicho al revés que en la democracia no todo vale ni muchísimo menos ni todo lo que se propone o sea todo lo que se propone en la democracia sea lo adecuado y por la libertad eso es totalmente falso porque hay cosas que se proponen en la libertad o esto en la democracia que luego son como pequeñas dictaduras entonces en la democracia tendrían que mirar muy 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 bien los que tienen que legislar o lo que fuera que entraran ciertos partidos en la democracia para ser votados por ejemplo este del que han hablado esta mañana a mí eso no me parece un partido político eso son otras leyes que deberían de sacar para maltrato animal pero no llevarlo a un partido político como los partidos separatistas que odian a España y lo dicen ese partido no tenía que estar en democracia como los partidos de gente que han sido terroristas que están en los parlamentos ese partido no tenía que estar en democracia etc entonces a mí eso de que la democracia la libertad no señores es que se convierte luego en dictadores ahora lo hemos visto ha ganado otra vez por más como ustedes les han dicho el PP bueno pues todos estos partidos están rabiosos no se conforman no quieren no pueden diciendo que si fraude que si no se que pero señores si es que solamente con verles a ustedes sus actuaciones la que usted dice es que yo si vuelve a votar a Mariano Rajoy porque es que es que aquí se ha confundido todo es un totus revolutum y no se puede ser así hay que tener yo creo que la democracia para que funcione ciertas cosas no hay que llevarlas a partidos políticos ni a la democracia mire que yo mañana a lo mejor me da la idea voy a formar un partido político y mire como me están molestando los árboles todos los árboles de las calles de las ciudades voy a sacar mi lema fuera árboles de las ciudades porque es que además ellos manejan un legalismo que lo retuercen como hacen los leguleyos y todos aquellos que incurren en un ilícito moral aunque legal efectivamente en España las elecciones no son para votar al presidente del gobierno nosotros acudimos a las urnas en unas elecciones generales para votar diputados a cortes generales y luego es cierto que el presidente lo eligen las cortes lo elige el congreso de los diputados pero tampoco deja de ser cierto que los españoles votan con esa vocación y con esa intención el primero de la lista de Madrid del partido que yo elijo es va a ser el presidente del gobierno si conseguimos que haya mayoría claro o sea que votan con esa vocación presidencial aunque sea un sistema parlamentario bien aceptemos que efectivamente es un sistema parlamentario lo que no pueden aceptar los españoles es que en virtud de ese sistema parlamentario como bien dijo Artur Mas con un cinismo genuino de los separatistas y del mediterráneo es que el parlamento que surge de las urnas está para corregir la voluntad popular ¿cuál es la voluntad popular? pues que gobierne el que ha ganado por mayoría claro eso no se puede corregir en las cortes que no que no o sea si obviamos que hay un señor que ha ganado las elecciones por mayoría simple o absoluta si hay absoluta no hay debate pero las ha ganado por mayoría simple luego todos los movimientos que se hagan en las cortes deben estar encaminados a que gobierne ese que ha ganado con mayoría simple no uno de los perdedores porque eso es trampa una trampa legal pero ilegítima exactamente que son trampas efectivamente no hay mayoría absoluta vamos a negociar ahora en función del reparto del quesito parlamentario que gobierno se forma pero ese gobierno debe estar presidido por el que ha ganado las elecciones caramba lógicamente entonces si no para que sirven las votaciones para que sirve la democracia claro por supuesto que sí les guste o no les guste o sea es que es absurdo que el que ha ganado las elecciones no gobierne y que sea un segundo un tercero un cuarto un cuarto el que presida el gobierno no habiendo perdido las elecciones pero hombre pero hombre es que eso no no hay por donde cogerlo no 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 esto mire por eso le digo don eduardo que es que a mí esto de la democracia vale sí hay que aceptarlo pero pero no todo vale en democracia no todo vale ni todo el que se presenta como partido político vale para la democracia porque no son demócratas se quieren meter al poder a base de la papeleta y luego cuando están ahí metidos harán barbaridades auténticas como ya se ha visto bueno Hitler fue democráticamente elegido en la democracia sí sí yo lo creo una mayoría abrumadora claro y fíjese usted lo que resultó o sea que ojito los que legislen con meter ahí a todo el que le dé la gana o sea ahora a este de los animales al otro de no sé qué al otro eso no puede ser en democracia hay que tener yo creo que una seriedad muy seria para que la democracia funcione bien y con justicia con justicia muchas gracias amiga a usted adiós buenos días adelante buenos días buenos días mira yo ando también en lo mismo yo creo que todos estos movimientos ecologistas como el PAPMA Greenpeace etcétera etcétera que han ido apareciendo después de la caída del telón de acero son movimientos y partidos cripto comunistas y es una falacia que salgan estos movimientos que quieren tratar a los animales como si vivieran en un hotel de cinco estrellas cuando muchos de sus integrantes están a favor del aborto y por qué no también a favor de la eutanasia del aborto de seres humanos por supuesto y creo que si Pedro y Alberto siguen enrocados en el no a Mariano Rajoy y fuerzan unas terceras elecciones en diciembre que tengan la seguridad de que la ciudadanía les va a premiar colocándoles delante del morro un PP con mayoría absoluta por dios que así se da que no les quepa duda que no les quepa la menor duda pero es que esto lo decía ayer Joaquín Leguina que hombre que no es dudoso sí 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 efectivamente efectivamente que no es dudoso que es un socialista de la vieja guardia sigue siendo socialista es un español cabal sí sí decía usted le decía Pedro Sánchez continúa por ahí chaval continúa por ahí sí 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 si vamos a elecciones en diciembre gracias a ti sí efectivamente el PP con mayoría absoluta el PP sacará 300 diputados efectivamente entre otros con mi voto porque por primera vez en mi vida votaré al PP en vez de votar al Partido Nacionalista porque estáis haciendo el tonto sí sí están empeñados en polarizar totalmente el voto independientemente de que luego el resto de partidos Podemos y todas las confluencias que eso lo saben hacer muy bien pues empiecen a quemar la calle por supuesto claro eso también es lo que va a pasar o sea a Mariano Rajoy le van a plantar le van a plantar una calle bueno a todos los españoles no van a plantar una calle no escarmientan sí 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 no escarmientan eso lo hacen muy bien fíjate la estrategia que han llevado a cabo desde el 20 de diciembre hasta el 26 de junio sí 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 el resultado que les ha dado nefasto para el PSOE nefasto para Ciudadanos y nefasto para Podemos sí bueno pues siguen emperrados sí en hacer lo mismo en hacer lo mismo efectivamente sí y la gente que sigan por ahí yo pienso que que piensan con un poco de lógica claro y bueno pues en revancha lo que están haciendo pues Pepe con mayoría absoluta es lo que puede suceder como vayamos a elecciones en diciembre mayoría absoluta pero no te cae para menor duda sí 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 mayoría absoluta pues nada un abrazo y buen fin de semana Eduardo adiós adiós e incluso entonces seguirán diciendo que Mariano Rajoy no tiene derecho a gobernar que son así de borricos adelante buenos días sí buenos días vamos a ver telegráficamente algunos errores en los medios de comunicación social y también de las penas que se piden por ellos que se piden para ellos que se piden por ellos tiene otro sentido quiere decir que son pedidas que son solicitadas por ellos pero en el contexto en el que nace la frase lo correcto habría sido también de las penas que se piden para ellos bien tras la debacle del domingo aunque la palabra debacle y legalicismo debacle esté en el diccionario lo cual es un graso error en español no necesitamos utilizar esa palabra tras el desastre del domingo tras el rotundo fracaso el domingo etcétera que los productos de las ofertas no sean diferentes a los anteriores no sean diferente de los anteriores diferente de distinto de diverso de análogo a similar a semejante a también afirma que todo esto se trata es un anacoluto también afirma que en este asunto que en todo esto se trata etcétera etcétera y finalmente digamos otra estructura anacolutica creer en las ideas en las ideas en las que creen y sostienen muchas personas cada verbo lleva su propio régimen preposicional por lo tanto hay que decir en las ideas en las que creen y que sostienen muchas personas sostener transitivo con su complemento directo que pero no se pueden poner los dos verbos dándole al segundo verbo el régimen preposicional del primero por hoy basta buenos días pues muchísimas gracias amigo gracias gracias muy buenos días perfecto y aquí lo dejamos no Dani aquí lo dejamos sigan ustedes ahí porque ya saben que buenos días España continúa hasta las 12 del mediodía ya con Fernando Ballesteros Rafael Nieto Cristina Sánchez Sara Román y por supuesto con Dani Dani Bellido que sería el control central de la elección yo me vuelvo a reencontrar con todos ustedes esta tarde noche a las 20 horas a las 8 de la tarde en el telediario con Beatriz Rojo y Gonzalo Vanz y ya el lunes aquí a las 8 en punto de la mañana por mi parte en Buenos Días España feliz fin de semana amigos hasta luego volvemos en 2 minutos detrás de su operación detrás de su posición los eventos globales están moviendo las economías de todo el mundo generando volatilidad en los mercados de divisas materias primas índices y acciones creando oportunidades de trading es por eso que ponemos al alcance de su mano un mundo de análisis y comentarios de mercados de opiniones de expertos datos económicos globales alertas de precio y acceso a las expectativas de la operativa de clientes un mundo donde cada información cada gráfico cada herramienta e innovación cada funcionalidad de nuestra plataforma de trading Next Generation ha sido diseñada para ayudarle en su operativa para ofrecerle una inmejorable experiencia de trading CMC Markets su mejor opción los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 0 0 0 ahorrarás apoyando a tu grupo El Club de Amigos sigue viajando Próximos destinos Roma del 19 al 22 de septiembre y Jerusalén del 2 al 9 de diciembre No te lo puedes perder Llama ya al 916162464 y apúntate al viaje de tu vida Bienvenidos a Kaiser Report soy Max Kaiser hemos venido a desfogarnos a Toronto o como dice la gente de aquí Torono conviene aprender como lo pronuncian aquí que si no uno queda como un palurdo ¿Acaso hemos venido desde Los Ángeles para hacer una película y que nos salga más barata? No hemos venido para hablar de Canadá ¿Estáis en? Así es nos encontramos en Toronto donde vamos a intentar desfogarnos ante todas las locuras que nos rodean nuestros espectadores han de saber que estamos haciendo el programa al aire libre desde Toronto perdón desde Toronto oirán el ruido de los aviones aterrizando y verán edificios en construcción como en Nueva York Londres Los Ángeles o Hong Kong donde hay grúas por todas partes No es la realidad virtual es la realidad pura y dura Efectivamente también hay un importante muelle navio que nos rodean y no es la realidad virtual